¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a esta charla gratuita de relación científica. Vamos a hablar sobre los recursos de inteligencia artificial para relación científica y vamos a introducirlos a este maravilloso mundo de la ciencia y por qué es tan importante que todos los profesionales en general, independientemente de la carrera que ustedes están desempeñando, aprendan esta habilidad tan importante que es no solamente aprender a redactar como un investigador, aprender a comunicar ciencia, aprender a tratar de desarrollar productos de comunicación científica en general y sobre todo en esta revolución de las IAS, aprender a utilizar estas herramientas de la manera más profesional y ética posible. La IA es fantástica, es una herramienta extremadamente útil y hoy en día cualquier persona que no lo esté utilizando está perdiendo la gran oportunidad de aprovechar estos contenidos al máximo. Entonces, bienvenidos a la charla de recursos de guía para relación científica. Mi nombre es Antonio Quispe y yo voy a ser el ponente esta noche. Yo soy médico estadístico investigador y para mí es un gran honor acompañarnos e invitarlos a disfrutar de esta interesante charla. Permítanme bajar la imagen. Y arrancamos. Entonces, ¿qué hemos preparado para ustedes esta noche? Vamos a hablar sobre tres temas en particular. Primero, ¿por qué es importante aprender la acción científica? ¿Qué es esta habilidad esencial para el desarrollo de los profesionales en general? Segundo, y eso es el tema central de la charla del día de hoy, ¿cómo usar la guía para optimizar tu reacción científica? Y tercero, vamos a hablar de este curso que es parte de una intervención estructural que está diseñada para fomentar la investigación de calidad en el país, que es el proyecto CRAC, del cual el curso de reacción científica, que ya está en su tercera edición, forma parte del primero de los tres cursos que dictamos en el marco de este gran proyecto, sobre el cual vamos a terminar hablando el día de hoy. Así que, sin más preámbulos, permítanme empezar la charla de la tuta de hoy día. ¿Por qué es importante aprender la acción científica? Y veamos esto como lo que es. Es una habilidad esencial. Literalmente, todo profesional debe aprender la acción científica. ¿Por qué razón? Porque una de las misiones, una de las principales responsabilidades de la academia es contribuir al desarrollo de la ciencia, contribuyendo al conocimiento científico. Y esto ayuda, en gran medida, a resolver los principales problemas de salud, los principales problemas de salud pública, los principales problemas de un país. Y esto tiene que ver específicamente con la toma de decisiones basadas en la mejor información disponible. Las decisiones se toman siempre. El arte del negocio está en tomar esas decisiones de la manera más informada para poder reducir el riesgo de que te equivoques en esa toma de decisiones, o peor aún, el riesgo de que cometas una decisión equivocada. Recuerden que, por ejemplo, los médicos juramos, en nuestro juramento hipocrático, primero, no hacer daño. Los políticos deberían hacer lo mismo con su toma de decisiones, y en general, cualquier persona que desempeñe un cargo de autoridad o de manejar un equipo humano, tiene que procurar tomar decisiones de la manera mejor informada posible. Y, precisamente, esa información se produce a manera de artículos científicos, a manera de libros, a manera de documentos técnicos, a manera de información técnica resumida, en ensayos, informes, boletines, documentos en general, y todos estos son redactados, sí o sí, se hacen bien utilizando esta habilidad esencial de la redacción científica. Pero ahí viene una pregunta muy interesante, ¿no? Y es de que si uno le pregunta a cualquier profesional, ¡Ey, levanten la mano! ¿Quiénes quieren investigar y publicar? Yo, toditos dicen en coro, yo quiero, yo quiero, yo quiero. Y cuando les preguntas quién quiere aprender a la redacción científica, las moscas vuelan y, básicamente, la gente no entiende que esta habilidad esencial precisamente requiere que ustedes conozcan el arte y la ciencia detrás de la redacción científica, dominen la gran cantidad de herramientas que se requieren para poder hacerlo de manera profesional y hacerlo de tal manera de que la comunicación fluya entre el emisor y el receptor a través de un canal, un lenguaje y un código, y ese mensaje pueda trascenderlo. Y, eventualmente, una publicación, una investigación científica no acaba con el artículo, acaba con la comunicación científica del hallazgo de esa investigación que, eventualmente, informa la toma de decisiones y garantiza que esa tenga el impacto que tiene que tener. Entonces, ¿qué cosa es la redacción científica? Que es una habilidad esencial para todo profesional, independientemente de su profesión. En ese sentido, ¿por qué aprender redacción científica? En primera instancia, para lograr una comunicación científica asertiva. Y esto es en este marco y en esta idea en general de que los investigadores redactamos un proyecto de investigación, planificamos qué es lo que vamos a hacer, cómo vamos a hacerlo, somos muy transparentes al hacerlo, y pasamos estos proyectos por un comité de ética que va a validar que esta investigación respeta las buenas prácticas de investigación, se ejecuta esta recolección de datos, esta recolección de datos termina en un análisis, se prueban las hipótesis, se produce conocimiento nuevo y este se organiza en un documento que normalmente es publicado en una revista indizada, revisada por pares. Decimos indizada porque está en una base de datos y ustedes pueden acceder a esa información a través de estas bases de datos y es revisada por pares porque esto garantiza la calidad de la evidencia que se está generando. Eventualmente este cuerpo de evidencias se sintetiza, ya sea a través de una revisión sistemática, o un documento, guía de práctica clínica, y esto informa la toma de sesiones. Pero ahí no acaba. ¿Por qué razón? Porque la toma de sesiones requiere una evaluación de si esa intervención tuvo un efecto y a partir de eso se puede ir iterando y volviendo a empezar, y se vuelve a generar un círculo virtuoso del desarrollo del conocimiento y justamente ese arte, esa ciencia detrás de la comunicación de ciencia se llama redacción científica. La segunda razón es quizás la más importante y es para tomar decisiones basadas en evidencias, y esto es en general, no solamente para salud. Imagínense un empresario que desea invertir, y que necesita un buen análisis de riesgo, un buen análisis de oportunidades, un buen análisis de mercado, y eso en general forma parte de este ejercicio de tomar decisiones basadas en la mejor evidencia disponible. Entonces esa evidencia se busca, se sintetiza, se analiza, se saca, se prueban hipótesis, se sacan conclusiones, esas conclusiones permiten generar conocimiento nuevo, y esa persona toma la decisión basada en esa información para disminuir su riesgo de error. Peor aún, si tú vas a entrepiñarte en campos como la economía, la bolsa de valores, el lanzamiento de ciencia de cohetes, trabajas en el agro, trabajas en cualquier sector que tú te puedas imaginar, la toma de decisiones constituye un aspecto esencial del desarrollo de esa empresa, del desarrollo de ese proyecto, del desarrollo de esa actividad productiva, y justamente para que tú puedas tomar la decisión basada en la mejor evidencia disponible, tienes que aprender a leer ciencia, tienes que aprender a redactarla, tienes que aprender a comunicarla. Y la tercera razón es para interpretar y presentar resultados de manera efectiva. Todos nosotros hemos pasado por este proceso de tener que reportar nuestra productividad, reportar nuestro trabajo, reportar y presentar informes, hacer presentaciones, y este arte de elaborar informes, elaborar presentaciones, se hace sobre esta habilidad esencial de que tú sepas redactar estos informes y quieres trasladar ciencia a un lenguaje común para que ese mensaje trasciende y tenga el impacto que tiene que tener, tienes que dominar el arte y la ciencia detrás de la redacción científica. Por eso es que la redacción científica es una habilidad esencial para todo profesional, independientemente de la ciencia que este haya estudiado. ¿Cuáles son las ventajas? Bueno, te va a levantar, ¿no? No, normalmente va a tener un impacto en tu aspecto académico, sino en tu aspecto profesional y también en tu aspecto personal. ¿Por qué razón? Porque no hay nada más, no hay barrera más grande que la imposibilidad de comunicarte de manera efectiva con una audiencia, con un interlocutor, ¿no? Imagínate que tú tengas, estás en una sala, se hace una pregunta, tú tienes la respuesta a esa pregunta, la demás no la tienes, pero si no logras transmitir ese mensaje, transmitir esa respuesta para que ese mensaje trascienda, eventualmente estás fallando en tu comunicación. Y ese reto de ser la única persona que tiene la respuesta en un foro, en una discusión, en una mesa, es quizás el reto más difícil que ustedes van a enfrentar en su carrera profesional. ¿Por qué razón? Porque para poder comunicar esa respuesta, tienes que saber expresarte, no solamente de manera escrita, sino también de manera oral. Y esto implica que domines el arte, el elevator pitch, que es esta idea de una capacidad de resumen de una información, de tal manera que en muy poco tiempo puedes trascender tu mensaje, lograr esa comunicación y que esa comunicación fluya, el mensaje trascienda y eventualmente tenga el impacto que tiene que tener. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de dominar la redacción científica? En primera instancia de tu prioridad profesional. Una relación científica se olvidará va a aumentar tu reputación, porque absolutamente en todo lo que tú escribes, se te está evaluando, ya sea desde la reacción de un WhatsApp, la redacción de un correo, la redacción de un documento, una presentación, un informe, realmente tú, quienes te valoran, no te valoran por quién eres, te valoran por lo que tú produces. Y si lo que tú produces tiene una calidad alta de redacción, eventualmente esa habilidad de la redacción científica va a tener un impacto muy positivo en tu credibilidad profesional. La segunda gran ventaja de dominar la redacción científica es la comunicación efectiva. Cuando uno habla con otra persona, cuando uno presenta un informe y la está comunicando a través de un documento escrito, este documento, por lo general, tiene una estructura y esa estructura, en teoría, si la lanzas bien, te va a ayudar a hacer una comunicación efectiva. ¿Qué significa que sea efectiva? que logre el efecto que tiene que tener, que comunique el mensaje que tiene que comunicar. ¿Qué es lo que todos odiamos? Al estudiante Floro, ¿no? Ese que te cuenta tonterías, que te habla tonterías, y que al final te habló durante 10 minutos, pero no dijo absolutamente nada. entonces el arte de dominar la redacción científica, te va a permitir comunicarte, transmitir ideas complejas en forma clara y precisa. ¿Qué cosa es clara? Que digas lo que tienes que decir. ¿Qué cosa es precisa? Que hagas economía la palabra y lo digas con la menor cantidad de palabras posible. Y esto va a facilitar la colaboración y el intercambio de conocimiento. La tercera razón por la cual es importante, con la ventaja de la redacción científica, que te vas a poder crear oportunidades de carrera. Te van a dar puertas de publicaciones, becas, proyectos de investigación, y en general todos los profesionales deberíamos adoptar como un hábito compartir nuestro conocimiento con nuestros padres, ¿no? Esta idea detrás de los congresos nacionales e internacionales de ciencia es precisamente los foros donde los profesionales nos reunimos para compartir conocimiento, ¿no? Se pierde esta idea cuando uno normalmente sale de la universidad, te enseñan a hacer investigación, aprendes a través de tu curso de investigación, estadística, tesis 1, tesis 2, adquieres estabilidad y en teoría cuando sales al mercado laboral tienes que seguir produciendo ciencia, pero la gran mayoría de profesionales que aprenden y más del 50% de las mallas curriculares que uno sigue en un pregrado, en un posgrado, son precisamente habilidades de investigación. Entonces, la idea es de que tú formes un profesional y no un técnico. ¿Qué es lo que diferencia un profesional de un técnico? Que un profesional ha llevado 5 años de carrera para poder aprender a producir ciencia. Entonces, ¿cuándo luego de obtener nuestro título nos convertimos en técnicos cuando nos dedicamos estrictamente a hacer nuestro trabajo, a seguir protocolos y nos olvidamos de ese aspecto esencial de nuestra profesión que es contribuir al conocimiento científico? Hay determinadas carreras y ciencias que producen muchísima investigación y hay otras que producen muy poca. ¿Por qué razón? Porque el hábito del día a día se los come por completo y se olvidan de esa responsabilidad maravillosa que es de un profesional contribuir al conocimiento científico. ¿Cuál es el proceso de investigar y publicar? Empieza primero planteando una idea de investigación que tú vas a plantear una pregunta de investigación y traducir en un proyecto de investigación. Esto suele tener diferentes formatos y requisitos dependiendo en qué ámbito te desarrolles. Si es dentro de una institución, si es dentro de una universidad, si es dentro de un organismo internacional, tú vas a tener que redactar un protocolo siguiendo diferentes requisitos. Pero el espíritu del mismo es que garantice que su investigación sea rigurosa metodológicamente, sea estadísticamente sólida, sea ética, que respete las buenas prácticas de investigación, que sea reproducible y que sea factible. Por eso es que siempre viene con un cronograma y un presupuesto. ¿Y cuál es el espíritu de este documento? Es que va a permitir evaluar si esta producción, si este proyecto de investigación aporta o es relevante o pertinente. Y eso implica que ustedes van a tener que justificar qué vacío del conocimiento científico pretenden llenar con las conclusiones de esta investigación. Y eso va a ser sometido no solo a un comité de ética, sino también probablemente a un comité de investigación. Luego, durante la ejecución de ese proyecto que ya ha sido aprobado, que tiene todos los vistos para que pueda ser ejecutado, empieza la recolección de los datos y durante la recolección de los datos lo que ustedes van a generar en primera instancia son resultados preliminares. Y esta es una lección importante para todos los que hagan investigación. Nunca pierdan la oportunidad de producir resultados preliminares y presentarlos en un congreso científico, porque no solamente van a ganar esa interacción con sus pares, sino más importante, van a recibir feedback. Y ese feedback puede ser altamente valioso, no solamente para mejorar la investigación en sí misma y enriquecerla, y esto puede terminar en una enmienda del protocolo, enfocar en, incluir una colaboración con pares en el extranjero o pares nacionales y puedas desarrollar tu línea de investigación. Esta oportunidad maravillosa de los ASTAC te permite realmente contribuir a este desarrollo de la ciencia todavía en una fase preliminar de tu proyecto. Eventualmente, no solamente vas a publicar uno o más abstracts a partir de tu investigación, sino que ya empiezas a producir artículos originales. Esos artículos originales desarrollan un aspecto de una investigación. Si ustedes han hecho una investigación grande, llámese un estudio de cohortes, un estudio grande, eso puede producir diferentes artículos originales, no solamente uno. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es coger los resultados y en primera instancia producir los resultados principales del estudio y empaquetarlos en un artículo original para ser publicado en dónde, en una revista revisada por pares. Este artículo original siendo publicado, ahí no termina la cosa. Ustedes publican el artículo y luego de eso empieza realmente el trabajo, que es el trabajo de comunicación científica. Ninguna investigación que sea publicada viene con un aparato de comunicación y automáticamente y automáticamente la revista va a hacerle eco a esta investigación para que lleguen los foros de dios. No, 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 no. El único responsable de hacer ese trabajo de comunicar los resultados en todos los foros posibles, formatos y colores que se les ocurra es el investigador o el grupo de investigadores. Por eso es tan importante que desarrollemos nuestras habilidades, no solo presentando nuestras comunicaciones en las diferentes redes sociales, en los diferentes medios de comunicación, en los diferentes formatos, llevarlos a los congresos internacionales, pasar notas de prensa, emitir informes y mandárselos a cuanta persona crees tú que puede utilizar y compartir el artículo en su formato extenso por más que haya sido publicado en una revista de pago. Hay muchos foros que permiten esto, una costumbre mucho de los investigadores que publicamos en revistas de pago que para alguien que tenga que leer ese artículo lo tiene que pagar, lo colocamos en nuestras redes sociales, lo colocamos en Researchate, lo colocamos en nuestro LinkedIn de manera tal de que en nuestra propia página web, de manera tal que cualquier persona que quiera leer nuestra investigación tenga acceso a la misma, pueda citarla y eventualmente pueda utilizarla. ¿Cómo medimos el impacto de esa intervención? Depende de qué investigación sea, ¿no? Si es investigación básica o aplicada va a tener un efecto en el foro que ustedes propongan o cumpliendo el objetivo para el cual fue diseñada esa investigación? Entonces, son ustedes los que tienen que buscar que la investigación contribuya al avance de la ciencia y busquen ese impacto que tenía originalmente para mejorar un desenlace en la sociedad. Y esto, por lo general, termina inspirando nuevas investigaciones y aplicaciones prácticas. Entonces, ¿cuáles son las principales habilidades de investigación científica? Hoy en día, como les comentaba a mis estudiantes en clase, ya es imposible de que no se enseñe esto en las universidades. Realmente, seríamos muy retrógrados y no estuviéramos entendiendo cómo está evolucionando la ciencia y cómo está evolucionando el mundo en general y lo que tenemos que hacer es enseñarlo, utilizarlo bien. Y eso es parte del ejercicio que estamos desarrollando el día de hoy. El uso de aplicaciones de guía abarca literalmente todos y cada uno de los aspectos de un proceso de investigación. Desde la idea de investigación hasta la comunicación científica pasando por explorar alternativas de la idea, cómo se realiza el protocolo, cómo se ejecuta la investigación, cómo se recolectan los datos, cómo se limpian los datos, cómo se analizan los datos, cómo se producen resultados, cómo se traducen en conclusiones, cómo se elabora cada uno de los aspectos de un artículo científico, eventualmente cómo esto se comunica al mundo. En todos y cada uno de estos aspectos van a haber aplicaciones de guía que ustedes pueden escoger aprender y dominar para facilitar ese proceso que eventualmente no te va a hacer 100% del trabajo en ninguna de estas circunstancias, pero sí te va a poder desarrollar al menos más del 50% del trabajo que en otras circunstancias te hubiera consumido una cantidad enorme de tiempo y recursos que normalmente siempre es escaso. Entonces las aplicaciones de guía te van a permitir desarrollar contenido, corregirlo, editarlo, traducirlo, prevenir el plagio, recortarlo, ampliarlo y cuanto a otra aplicación se te ocurra porque para cualquier necesidad hoy en día hay una aplicación de guía que te va a ayudar a solucionar ese problema. Lo que sí no vas a evitar y esto sí quédenselo porque es importante es el arte de revisar sistemáticamente la literatura. Esto es la revisión sistemática y viene por tres partes en general. En primera instancia que aprendas a dominar las bases de datos para hacer búsquedas dentro de esta base de datos utilizando el lenguaje de los tesagos que es este lenguaje controlado que cada base de datos se inventa para poder invitar las evidencias. Tienes que entender ese proceso para que puedas aprovechar las herramientas y puedas hacer una búsqueda comprensiva y completa de las mejores evidencias disponibles. De acá para los peruanos empieza la primera gran barrera que es la barrera del idioma. No sé, yo a ustedes no los conozco tanto, veo a algunos de mis estudiantes en el aula, pero la gran mayoría de ustedes estoy seguro que no tiene un puntaje de tofe más de 100 y eso implica que no dominan el idioma inglés y el problema del idioma inglés es que es el idioma de la ciencia. Desconocerlo es como pretender correr una maratón sin zapatillas, ¿no? O sea, es un elemento tan fundamental que realmente tenemos generaciones diferenciadas, ¿no? Los jóvenes de hoy todos hablan inglés, las personas que son seccionarios probablemente un 10% hablan inglés, entonces ya está todo el rango de valores en el medio, ¿no? Entonces, una cosa que sí debemos luchar como profesionales es superar nuestras limitaciones. Si no lo saben, apréndanlo, no cuesta nada y nunca está. Pero independientemente de eso, hay herramientas que te van a permitir hacer revisiones sistemáticas traduciendo, buscando lenguajes tesauros, traductores de lenguajes tesauros, que puedan hacer las búsquedas completas. Ya muchas de las universidades como mínimo te dan acceso a Scopus o Web of Science. Puedes ingresar a Scopus y Web of Science a través de Renacido, a través del CONCITÉ. Ya no es una barrera tan grande como lo era hace 15 años, 10 años en el Perú tener acceso a las bases de datos. Pero no solamente es tener acceso, sino que sepas la metodología de revisión sistemática para que puedas estar tranquilo de que tu búsqueda ha sido comprensivo y completo. Y ese arte de revisar sistemáticamente la literatura también incluye la segunda habilidad que es lectura crítica de evidencias. Porque si no lees lo que entiendes de nada te va a servir hacer la revisión sistemática. Y luego de eso está la tercera habilidad que implica usar gestores de referencia para que organizes toda esta literatura y puedas utilizarla eventualmente para tu buena redacción científica. La metodología de investigación para que entiendas todo esto es crucial y es fundamental y es algo que ustedes van a aprender en este curso de redacción científica si se atreven a tomar. ¿Por qué razón es importante aprender metodología e investigación? Porque te va a hablar del diseño de estudio, del plan de análisis, de las herramientas de análisis, de las herramientas éticas que existen incluyendo el consentimiento informado, las hojas de información, los botafolios, etcétera y todas las herramientas que se requieren para poder ejecutar una investigación y comunicar sus resultados. Y esto es importante porque es otra habilidad esencial que tenemos que aprender. Si queremos redactar un artículo original tenemos que dominar otro subset de habilidades que son específicos para este proceso y uno de ellos es este integral de la redacción científica. ¿Cuál es la estructura de un artículo original? En primera instancia hay un título y nuevamente ustedes vamos a aprender el día de hoy cómo usar la guía para producir diferentes títulos alternativos que tengan o sean títulos que inviten al lector a leer ese artículo que ustedes con tanto esfuerzo han producido. Luego viene un resumen o un astra que tiene un resumen de los hallazgos principales de el objetivo del estudio, los resultados, las conclusiones en manera muy sucinta y eventualmente viene la extensa del artículo que tiene una introducción, materiales y métodos, resultados y discusión y eventualmente hay otros capítulos que son agradecimientos y financiamiento, bibliografía, tablas y gráficos y este documento que es extremadamente útil que es el de materiales suplementarios. Publicar un artículo costaba una fortuna dinero porque eso implicaba imprimir el artículo, hacer tiraje de revistas y números y la revista más importante que se distribuye a través del mundo, hoy día con los PDFs y el Internet estos costos se han reducido muchísimo los tirajes de las revistas se han multiplicado por justamente la habilidad de que puedes ahora ni siquiera tienes que pagar por el color de tus gráficos o tus tablas. Ya las revistas formatean esto en un artículo en PDF y lo colocan en un repositorio digital y eso literalmente tira los costos al suelo. Esto es mucho más útil ¿por qué razón? Porque ahora puedes publicar un PDF en materia suplementaria de la extensión que se te ocurra con tantas gráficas y tablas se te ocurra porque ya no tiene costo o tiene un costo mínimo que es guardable en un repositorio digital. Entonces nunca se olviden de aprovechar al máximo estos materiales suplementarios para compartir la base de datos el código el análisis cualquier herramienta externa y cualquier cosa que pueda ayudar a un lector a procesar la información que ustedes producen en ese artículo original. El otro arte es aprender a ubicar la revista donde ustedes van a publicar y para esto hay un montón de aplicaciones de IA que podemos ir conociendo. Mis favoritas son las de Jane la herramienta de Scopus y la herramienta de Web of Science que son literalmente las tres que yo utilizo como mayor frecuencia. Lo que sí es importante y esta es otra habilidad es aprender a seguir las instrucciones para el autor. Más del 50% de los artículos son rechazados ¿por qué razón? Porque no sabemos seguir instrucciones. Ustedes que son docentes entienden claramente que si le mandan una tarea a sus estudiantes con un paso 1 paso 2 paso 3 paso 4 la primera consulta que le van a hacer los estudiantes es profe ¿cómo se hace la tarea? Porque no sabemos seguir instrucciones. Ustedes les pueden hacer una guía muy detallada y tienen que forzarlos a leerlos para que sigan la guía y van a cometer errores porque no siguen la guía. En el caso de los artículos originales el primer filtro que va a rechazar su artículo no es el editor de la revista es el personal administrativo que tiene un cheque list y si ustedes no cumplen los 20, 30 hay que hacer ese cheque list te va a llegar un correo hermoso que te dice estimado autor muchísimas gracias por haber mandado ese artículo a nuestra revista su artículo es muy importante lo invitamos a seguir entrando lamentablemente en esta oportunidad no vamos a poder publicar su artículo por un tema de disponibilidad de agenda de oportunidad y bla 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 te están mandando a rodar de la manera más druta y dolorosa posible porque ni siquiera pasaste revisión por los pares y eso literalmente en la gran mayoría de los casos sucede porque nosotros como investigadores nos dicen pon las referencias en un formato y lo mandamos en otro formato que tenga tal cantidad de palabras que exceden las palabras que tenga esta estructura y más cualquier cosa una forma de aumentar las chances de que por defecto el artículo sea publicado es cumplir rigurosamente las instrucciones para el autor convirtiéndolo en eso una lista de chequeo entonces tú formateas un artículo para una revista chequea listo un check 1 hasta el check 30 quieres cambiar la otra revista nuevamente haz tu lista de chequeo y vuelve a formatearlo de manera distinta desde en qué formato mandas las tablas en qué formato mandas los gráficos suele cambiar y eso toma mucho tiempo de editarlo así que tomes el tiempo que se requiere para prestar atención a los detalles cuidar la forma tanto como el fondo y seguir las instrucciones para el autor ¿Qué herramientas tienen que conocer hoy en día para prominar esta habilidad esencial de la relación científica? Hoy día vamos a hablar específicamente de cómo usar los props literalmente vamos a usar como modelo chat y piti pero esos son de los tantos modelos que existen pero para todo efecto práctico vamos a enseñarles cómo convertirse cuál es la teoría de la ingeniería de promos eso es básicamente el contenido principal de una chat de uso de IA para redacción científica pero las herramientas per se son miles y verdad son más que miles el listado es enorme para cualquier necesidad que ustedes puedan tener de una herramienta que les ayude a hacer algo específico o algo muy general con respecto a su redacción para redacción pueden usar chat y piti gemina jenny paperpal editor y la lista es enorme cojan una dominen una y luego prueban con las otras ¿por qué razón? porque si le meten el mismo prompt a diferentes herramientas te va a dar diferentes resultados y al final quién gana son ustedes para buscar la literatura ahí sí el ranking ha cambiado y esto ha cambiado muchísimo en el último año ahora tenemos semantic color synapse consensus perplexity discovery site site link para ideas de investigación pueden utilizar connected papers lead maps research ready para lectura de artículos hay el nago read el site space scholar see para gestores de referencia yo recomiendo que si no quieren pagar usen sotero y si quieren pagar usen email main derecho es una doctora excelente alternativa para correctores gramatical y gramatical sigue siendo la herramienta por elección sobre todo si quieren publicar en inglés language tool y programming id pero si ya están pagando su cuenta profesional de chat dpt se pueden olvidar de eso análisis de texto tienes ANCOP bojan tools nltk y para cursos en línea las clásicas son cursera edx udemy y otros ¿de acuerdo? y no se olviden de youtube porque youtube tiene un montón de cursos gratuitos que realmente cualquier habilidad que tú quieras dominar incluyendo esta de aplicaciones de día vas a encontrar un montón de charlas y el problema está en identificar cuál es la charla idónea esto es otro curso y hay nuevamente ¿por qué razón tienes que dominar estadística para reacción científica? y es porque un aspecto central de la investigación científica es análisis estadístico entonces tú quieres redactar ciencia quieres o no no te vas a poder escapar de dominar la estadística y hoy en día tenemos una herramienta que es gratuita que es R es un lenguaje de programación maravilloso y si bien es cierto antes tenías que pagar una fortuna en licencias de software para tener un software potente que te permite hacer análisis de base de datos con toda la diversidad de análisis que uno puede hacer hoy en día aprendiendo R no tienes por qué pagar por una licencia R es una comunidad que está en continuo desarrollo y tiene un software que se llama R que su versión actual es cuarto y tiene una plataforma para hacer esto tipo Windows que se llama RStudio nosotros tenemos un curso que se llama análisis estadístico con R y que complementa perfecto y es uno de los tres cursos que editamos para poder promover la investigación de calidad en un país pero independientemente de qué software utilices tienes que conocer estadística para redacción científica aprender R te va a ayudar a recolectar y manejar datos esta herramienta te va a permitir crear fichas recortar documentos limpiar preparar tus datos para análisis estadístico te va a permitir hacer análisis estadístico haciendo análisis ejecutivos análisis gráficos la herramienta de disolución de datos de R no hay otra mejor en realidad y te va a permitir hacer Big Data o Machine Learning o desarrollar algoritmos de IA y ahí de R a Python hay un solo paso así que si quieres aprender empezar a dar tus opininos aprende R para empezar y luego da el siguiente salto pasando por los análisis de regreso y modelamiento matemático si eres un investigador ya no tienes por qué estar pagando por una licencia estadística aprender y eso es más que suficiente pero para poder entender y interpretar estos análisis tienes que conocer estadística y esto te va a ayudar a interpretar y presentar resultados ¿no? redactar reportes monitoreos científicos además de procesarte herramientas más potentes y bellas de una solución de datos para tus gráficos para tus para tus tableros etcétera y etcétera hasta acá con por qué es tan importante y ahora sí permíteme entrar de lleno en esta charla de cómo usar la IA para optimizar la reacción científica y vamos a partir por un primer concepto y el primer concepto es la IA como herramienta de soporte ojo no la IA como reemplazar al investigador no la IA para reemplazar y producirte tus artículos no la IA para producirte tus proyectos y tesis no y entiendan a los señores y esto es extremadamente importante de hecho es un problema para la IA misma para entrenar la IA tienes que contratar todavía ejércitos de humanos esto va a cambiar pero ¿qué pasó? cuando los desarrolladores de IA querían entrenar sus algoritmos requerían una cantidad enorme de datos para poder tenerlos limpios y poder entrenar estos algoritmos curiosamente la mano más barata en el mundo la consiguieron en África en África no se aprende el inglés como primer idioma es un inglés como segundo idioma entonces ¿qué empezó? empezaron a usar un montón así como nosotros tenemos Spanglish tenemos palabras que solamente se hablan en inglés aprendido como segundo idioma de una persona que tiene español como lenguaje nativo en África pasaba exactamente lo mismo entonces ¿qué sucedió? que uno podía revisar los artículos en retrospectiva y a partir del lanzamiento de la idea que es el 2022 empiezas a arrastrar palabras que son fáciles de identificar porque son anglicismos son términos que no son propios del inglés sino propios de variantes de personas que aprendieron inglés como segundo idioma y estos términos son fáciles de rastrear porque literalmente buscas esas palabras y empezaron a aparecer en 10% 20% hoy en día más del 96% de los artículos usan inteligencia artificial en su redacción y eso es fácil de rastrear con estas palabras índice ¿no? y así la cosa ya cambió pues ¿no? el que está en revisión la guía consor de ensayos clínicos tiene un apartado muy grande que va a ser publicado hoy en diciembre sobre inteligencia el uso de inteligencia artificial en ensayos clínicos pero el punto es el siguiente el insumo que utiliza la guía para poder darte esos textos maravillosos esa producción de herramientas etcétera etcétera es Wikipedia es Google es información que es fácil de rastrear por eso es que a la par que salió la guía salieron las herramientas para humanizar la guía ¿no? y básicamente eran otros algoritmos que cogían esas palabras las ocultaban y las reemplazaban las reemplazaban de tal manera que se parezcan más a lo que tú a la forma como tú te expresas de hecho una de las formas más inteligentes de usar la guía es entrenarla para que hable como tú pero para esto tienes que darle muestras de tu redacción y la guía se va a reconocer esos patrones y los va a aplicar a los textos que ella produce ¿no? entonces ¿qué cosa está ahí hoy en día? es una herramienta de soporte te va a ayudar a reducir muchísimo el tiempo que normalmente empleas en redactar pero no te va a reemplazar bajo ninguna circunstancia y cualquier persona inocente que descubre una herramienta de guía le dice escríbeme un ensayo sobre tal tema le pone su nombre y lo presenta pues hoy en día todas las herramientas la reconocen con mucha facilidad te va a dar un índice de similitud con tu rating altísimo vas a jalar el curso por plagio y te vas a meter en problemas porque no has entendido o no has llevado un buen curso de cómo usar la guía para tu redacción científica así que con esa introducción permítame entrar en en esto Winston pregunta ¿qué herramientas de guía se enseñarán en el curso? vamos a usar en general más de una en esta vamos a mencionarlas porque como te decía el arte está en redactar el prompt el mismo prompt lo puedes cargar en chat GPT en Gemini en Gemini en Yama en Copilot en tantas herramientas de guía tengas lo que vas a producir con esas guías son diferentes outputs que son textos que eventualmente vas a tener sin codrar ¿cuál es tu chamba? sacarle el máximo provecho a cada uno entonces no hay una respuesta y es un mal enfoque de la pregunta con respecto a ¿qué herramientas vas a utilizar? usa todas y no te restintas ¿por qué te vas a restringir solamente a una? entiende que cada modelo están compitiendo entre ellos y cada versión es muy superior a la anterior antes la versión de Gemini le ganaba a chat GPT chat GPT se actualizó y este modelo strawberry que chat GPT cada vez es fantástico realmente es una cosa es un salto cualitativo tan excepcional entre las primeras versiones de la guía que literalmente hoy en día yo lo estoy utilizando para la programación no literalmente cuando le enseño a mis estudiantes cómo usar R para análisis estadístico les enseño cómo usar la guía para escribir sus códigos que puedan hacer que puedan hacer y puedan hacer otras cosas marcianas como buscar diferentes algoritmos para sus propios modelos etcétera etcétera entonces la respuesta a tu pregunta es conócelas todas aprende a dominar por lo menos para cada aplicación unas dos o tres y saca el jugo si tienes tres personas que están trabajando para ti ya puedes armar tu equipo de soporte y tienes una guía para redactar presentaciones otra para redactar texto otra para corregir gramática otra para buscar información otra para procesar grandes volúmenes de información etcétera etcétera entonces tienes tus herramientas para cada para cada paso del proceso a ver respondiendo en general a la pregunta ¿cuáles son las herramientas que ustedes tienen que conocer y dominar si se van a dedicar a relación científica? tienen que reconocer herramientas para corrección de gramática tienes que reconocer herramientas para resumen de PDFs tienes que conocer herramientas para estructura y textos tienes que conocer herramientas para procesar imágenes y tienes que conocer herramientas que están diseñadas específicamente para redacción científica ¿cuáles les recomiendo yo aprender como mínimo? nuevamente una es ninguna tienes que aprender tener en claro qué cosa quieres para recién buscar cuál es la mejor herramienta para esa respuesta entonces más que enseñarles cuál es la alternativa es enseñarles a plantear adecuadamente la pregunta porque si ustedes saben qué es lo que quieren lo van a encontrar si no tienen ni la más mínima idea de qué cosas quieren te van a marear porque son tantas las herramientas de hoy en día que te vas a perder en el mundo y no vas a tener aprendiendo ninguna entonces empieza paso a paso haz tu propia agenda de aprendizaje y empieza a escoger una y compárala con la otra y en tu curva de aprendizaje vas a encontrar otra y así sucesivamente al final tú vas a seleccionar cuáles son las herramientas que de acuerdo a tus necesidades estas las satisfacen a plenitud para gramática la versión gratuita de Grammarly funciona lindo ¿ya? si es cierto hay una diferencia muy sustancial en términos de herramienta para entonces yo profesionalmente solo pago cuatro licencias pago mi ENMU porque realmente es el mejor gasto de referencia pago mi licencia de ChatGPT porque actualmente sigue siendo el mejor modelo de guía pago Grammarly porque si publico mucho en inglés y el Grammarly es fantástico para ayudarte a sobre todo a cambiar este bendito lenguaje pasivo por lenguaje activo y para mejorar tu redacción tiene un montón de herramientas que son específicas de redacción científica y lo otro que estoy pagando y que estoy pensando seriamente en pagar es Gamma para presentaciones porque es una cosa que hago tantas presentaciones todo el tiempo que ahora sí la diferencia entre usar Gamma y Gamma ha pagado la cantidad de slides por presentación y eso ayuda un montón a generar imágenes y otro tipo de contenidos y eso te ayuda nuevamente a tener ideas y a estructurar mejor tu presentación puedes acelerar mucho el tiempo pero ya eso es cuando tienes necesidades muy específicas y tú puedes decidir si vale la pena que pagues o no pagues por una cuenta profesional de esta herramienta para resumen de PDF que es básicamente oye tengo 10 PDF no tengo tiempo para leerlo lo metes en una guía y te resume las 10 PDF incluso para pasarlo en audio y escucharlo en la combi de eso salió un montón pero el chat PDF quizá el asisten actualmente son las dos que yo uso y por esa misma razón las dos que yo les recomiendo para estructura de textos tengan las cinco a la mano puedes colgarlas en tu bookmark y tenerlas ahí disponibles ten tu chat GPT ten tu Gemini yo uso una Mac si hubiera usado Windows estaría hablando de Copilot pero como soy usador de Mac Copilot no me representan mayor beneficio Ticep, EO, Autorea y Aitor son cinco herramientas fantásticas que para efectos de redactar textos las puedes pasar en el mismo Pro los pasas en todas y te van a dar autos diferentes para relación de imágenes ahora estoy usando el modelo DALI de chat GPT pero si quieren herramientas la de Microsoft Design funciona lindo la de Copilot Canva, MidJourney y DaVinci son gratuitas y las versiones gratuitas te producen una imagen de alta calidad ya si quieres modificar la imagen tienes que aprender cómo hacer prompts para editar las imágenes sin que te las altere y entender de que y es cierto todas estas herramientas son originalmente desarrolladas en inglés entonces va a funcionar mucho mejor si las usas en inglés que si las usas en español sobre todo para términos difíciles hoy en día en la mañana estaba editando mi curso de estadística y le dije a los chicos que usen la guía para poder hacer un diagrama cíclico de causalidad nos lo metieron a la IE y el resultado fue patético realmente no resolvió la necesidad pero es porque hay un tema muy específico para lo que son redacción científica ya las herramientas han aumentado un montón estábamos esperando con mucha emoción el Padme GPT pero lamentablemente ese modelo que lo está desarrollando la universidad de Michigan todavía no ha madurado y Padme GPT prometía hacer lo que todo el mundo sueña que es que puede entrar a Padme y hacer un resumen de un draft de una introducción o un draft de una discusión o algo por el estilo todavía no hemos llegado a ese punto pero vamos a llegar a ese punto y eso va a ser más pronto que tarde ¿qué herramientas les recomiendo? Consensus Elicit Site ResearchRabbit WorkPiceAI TypeCIO y Scholars esas son las top de las top que acá tienen una selección muy curada de alguien que las consume que puede contar los detalles de cómo se utilizan y cuáles las formas de hacerlo pero nuevamente o sea todas absolutamente todas dependen de tu habilidad de desarrollar prompts ¿ok? así que vamos a hablar de eso y justamente vamos a en el curso vamos a hablar un montón de los prompts y yo los voy a entrenar clase por clase para usar la guía para cada uno de los clases del curso vamos a hablar ahora para el tema de entrenarnos en el uso de guías específicamente de Chagipity solamente porque es un modelo se entiende lo que es una herramienta nada más pueden hacer lo mismo en todas los resultados van a variar ligeramente pero la idea es que entiendan la lógica detrás ¿qué cosa es Chagipity y cómo funciona? Chagipity lo que ha hecho ha sido sistematizar la información crear una megabase de datos y tener un algoritmo que simplifica su uso como un chat esa es la magia detrás de la guía ustedes han estado utilizando la guía desde hace 20 años sin darse cuenta porque literalmente Google es una guía para empezar ese robot que tiene Google que es el PageFank que genera páginas de resultados de búsqueda es una inteligencia artificial ¿no? ustedes han estado utilizando su Waze su Google Maps todos son guías ¿no? los smartphones en general cada una de las aplicaciones por lo general usa conceptos de guía o sea la guía ha introducido ha sido introducida hace como 15 20 años en el mercado lo que ha cambiado es la forma como lo utilizamos a través de estos CatBuds entonces esto ha sido la masificación de la guía más que el tema de cuándo fue desarrollada ¿de acuerdo? y lamentablemente si ustedes tienen como yo más de 40 años en su corto periodo de vida ya han cambiado de paradigma como 5 veces recuerden que cuando si ustedes han nacido antes de los años de antes del año 80 antes del año 80 no habían computadoras no había internet ¿no? entonces se crearon las computadoras y se mandó la primera nave espacial a la luna luego de eso DARPA creó el internet y lo usaba de manera muy interna hasta que lo socializó y esto empezó a través de las computadoras portátiles a examinarse y poder mandar correos y intercambiar información luego de eso se lanzaron los teléfonos móviles inmediatamente se lanzaron los teléfonos móviles nacen los smartphone y estos aparatitos maravillosos que todos tienen en sus manos son la puerta al conocimiento de todo el mundo todo el conocimiento hoy en día está al alcance de tu mano entonces alguien que te haga una pregunta teniendo un smartphone a la mano es como que amigo la respuesta está ahí solo tienes que buscarla y ese hábito de buscar la respuesta es lo que está cambiando hoy en día con esta revolución de las guías se ha popularizado se ha puesto al alcance de las masas hoy en día cualquier persona puede usar aplicaciones de inteligencia artificial eso es lo nuevo el concepto ya tiene muchísimos años de evolución y nuevamente los expertos en media te están advirtiendo por ahora hasta ahora la guía para entrenarse depende de humanos se va a crear un mundo virtual en el que la guía va a poder entrenar en la guía y ahí sí las cosas pueden generar muy mal de hecho esta especie de board que tenía para desarrollar chat GPT implicaba esta idea nefasta de que puede terminar la guía convirtiéndose en un style que elimina la humanidad y eso es una amenaza real no es una cosa de fantasía pero por ahora la guía para entrenarse depende de humanos y mientras eso sea así tú puedes todavía tener cierto control cuando la guía empiece a entrenarse a sí misma agárrense eso va a ser realmente la gran revolución entonces tú con esa cantidad de datos puedes entrenar tu algoritmo y ese algoritmo a través de transformadores puedes crear un modelo y ese modelo a través de un chat puede responder literalmente cualquier pregunta o prompt que tú le pongas y las aplicaciones son tan diversas que literalmente no hay pregunta que escape a la respuesta de estos modelos y lo que ha pasado es una evolución muy violenta imagínense la primera versión de chat y pitú a la que estamos ahorita son algoritmo de distancia a velocidad luz es brutal la resolución y la capacidad de procesamiento de información que tienen estos últimos modelos que están disponibles entonces ¿qué cosa es chat y pitú en términos sencillos? es un boom es un chat que usa el modelo generativo de información entrenado por humanos para responder preguntas específicas de manera automatizada es un chat y tú puedes conversar con un modelo de guía que te va a responder las preguntas que tú leabas y puedes establecer un diálogo y desarrollar tus preguntas hasta que obtengas lo que tú realmente necesites ¿cuáles son las fortalezas y debilidades? vamos a empezar por las debilidades que es lo más importante ¿de acuerdo? esta es actualizada y el chat tiene fecha de actualización entonces tú no le puedes hacer una pregunta de algo que acaba de pasar porque no está en su banco de información la última actualización la última actualización grave de chat y pitú fue el 17 de octubre del año 2023 entonces una pregunta de algo que acaba de declarar un presidente o hay una información nueva no te va a responder porque no lo tiene en su banco de datos tengas mucho cuidado con la interpretación literal porque viene el tema si tú le haces una pregunta mal hecha te va a dar una respuesta mala ¿por qué? no porque la guía sea mala sino porque tú no sabes preguntar entonces métanse eso en la cadera la idea de que ustedes obtengan lo que quieren es primero que nada que ustedes tengan claridad en lo que tienen los datos tienen sesgos y de hecho tienen amenazas muy fuertes existen los fantasmas y los conceptos inventados de la guía porque llega un punto en que la guía te empieza a inventar cosas y eso es un problema muy serio de la guía en general y los datos justamente tienen sesgos entonces si metes datos sesgados en estadística tenemos una frase que es medio gruta pero dice algo así como que garbachín garbachá y es si basura entra basura sale entonces los sesgos de los datos limitan el potencial de la guía todavía la falta de comprensión profunda si es cierto la guía te va a responder hacia cierto punto y va a llegar un punto y te va a decir por limitaciones éticas que ya no puede avanzar tú quieres por ejemplo preguntarle a la guía oye ¿cómo preparo una bomba para detonar el congreso? la guía no te va a responder te va a decir que hay ciertos parámetros que no debes desarrollar pero tú puedes llegar a esa respuesta a través de haciendo otras preguntas que si pasan los filtros de la guía entonces no es que todas las respuestas las puedas inventar falta de convención profunda puede generar respuestas pero sin una verdadera comprensión de temas complejos te va a ayudar te va a acercar pero no te va a dar la respuesta olvídate de eso pero en ese proceso te está ayudando a recorrer lo que te podría tomar semanas lo vas a hacer en cuestión de minutos o de horas entonces para eso sirve la idea la dependencia de datos de entrada es un problema porque la calidad de salida depende fuertemente de la calidad de los datos de entrada entonces ya marcando esas limitaciones viene cuáles son sus fortalezas y ahí sí olvídate las fortalezas son enormes pues no tú le puedes preguntar a la guía oye una pregunta muy sencilla ¿cómo hago una prueba T-student para comparar el promedio de edad de un colegio versus otro y te hace el programa completito tú lo copias y lo pegas y te va a correr el programa pero te está simulando data entonces está haciendo el análisis de tus datos entonces ¿qué tienes que hacer? coges ese código lo adaptas a tu problema y respondes esa pregunta pero eso es una pregunta básica no hay preguntas mucho más complejas oye ¿cómo modelo datos de conteo para este escenario bajo estas condiciones asumiendo este rol? entonces empiezan lo que vendría a ser la ingeniería de proms y estos ingenieros que están desarrollando teoría para poder desarrollar proms y mejorarlos y optimizarlos es justamente el meollo de esta clase entonces la guía te va a generar textos coherentes te va a barrer por completo la barrera al idioma porque la guía tú vas a conversar con ella en español lo que tienes que entender es que lo que está haciendo internamente es traducirlo al inglés para poder ocurrir con su modelo que está desarrollado en inglés y esa traducción no es perfecta tiene problemas sobre todo cuando tú usas neologismos o usas términos que no son comunes entonces tienes que usar conceptos y tesauros si quieres obtener la misma respuesta que obtendrías en inglés la diversidad de aplicación y ahí sí ya olvidé prácticamente no hay necesidad que no se pueda responder con una I hoy en día la escalabilidad es otra de las grandes las grandes ventajas ¿no? antes tú cosas en la escala mínima ahora con la I puedes hacer escala en Big Data en una escala multidimensionada y lo otro que es fantástico ya que incluso ahora puedes desarrollar agentes los que dominan el lenguaje de programación hoy ya se están pero emocionados hasta las lágrimas ¿por qué? porque ya empezaron a salir los primeros modelos de acceso gratuito en versión beta para desarrollo de agentes ¿qué cosa es un agente? es literalmente tener una I entrenada a tu necesidad para procesar tus datos con tus especificaciones imagínate que tú tengas que mandar una lo que me pasa a mí ¿no? yo tengo que mandar resoluciones un montón me llegan de 100 resoluciones tengo que mandar en 100 correos distintos actualmente ¿cómo estamos resolviendo ese problema? automatizando textos usando las herramientas de Google ¿no? uno crea un split sheet con una relación de nombres títulos temas variantes y tú redactas un texto jalar de los textos de esa lista ¿no? y tú puedes producir de un solo clic 100 correos distintos con diferentes destinatarios con diferentes textos pero luego de eso si dominas esa herramienta incluso puedes hacer play con los correos ¿no? pero eso tiene un riesgo pues ¿no? tiene que haber ciertos controles para que no metas la pata ¿no? porque nuevamente depende de la calidad de la información pero ahora tú puedes entrenar a un agente para que haga eso por ti y eso es una cosa que es otro nivel y que más pronto que tarde va a estar disponible imagínate que tú entrenes un agente para que te formatee las referencias de acuerdo al nombre de tu universidad creas otro agente para que te resume 200 PDFs sobre un tema específico y te crea un resumen de eso ¿no? y así puedes crear agentes para cualquier necesidad ¿no? esa es la personalización ¿no? ahora vamos por partes y cucharadas que ya estamos entrando al medio de la clase ¿y qué sucede con los problemas que necesitan la guía de reacciones uff todos ya como te decía más del 96% de los artículos que se publican hoy usan IA el problema no es usarla de hecho queremos que las uses entonces sí va a detectarlo el problema es de que lo uses de manera ética y ahí viene el tema de la autoría ¿no? entonces sí hoy en día tú le pasas una yo les enseño a mis estudiantes en mis cursos de investigación a que usen la guía para reactar desde su proyecto hasta su tesis eso no es el problema el problema es que lo uses de manera ética ¿ok? entonces no no es el problema olvídense de ese pensamiento retrógrado arcaico primitivo de que hay que prohibir el uso de las ideas no señores eso no funciona las tecnologías en ningún mundo lo que tienes que hacer es aprender a usarlas entonces no es tanto el problema de que tengas una herramienta que te lo detecte que te lo detecte y ojalá sea el 100% ¿no? o sea no es ese el problema es que la uses correctamente si tú la usas para parafrasear una oración tomada de un artículo y le colocas la cita le das lo crédito al autor estás haciendo un uso correcto de la guía pero si lo usas para parafrasear un texto y te olvidas de citar la referencia estás plagiando le estás robando su producción científica que es autor ¿cuál es el problema? ¿el de la guía? no, es el tuyo porque tú no estás respetando las normas entonces dale crédito a quien tienes que darle crédito entonces mientras hagas eso no da ningún inconveniente vas a usar la I le vas a pedir la I corríjeme esta frase y dilo de forma más asertiva y te va a dar una versión asertiva de lo mismo le está dando crédito al autor si el autor dijo tal produce parafrasear esto con estas condiciones pensando como tal y te va a producir diez más le puedes decir dame diez opciones de parafraseo y la de esto escoge la que más la que más útil te parece o la que te parece más de la forma como tú te expresas o es más puedes entrenar algoritmos para que dándoles muestras de tu forma de redacción produzca un parafraseo usando tu propio parafraseo la forma como tú sueles parafrasear las cosas y te va a producir una versión de eso le pones la cita y ese es un uso correcto de la I ¿de acuerdo? entonces olvídense de esta idea de que va a haber una una aplicación que sí y ojalá sea el 100% ese no es el problema el problema es que lo uses de manera correcta ahora la recomendación ¿para qué vamos a aprender a usar la guía en esta clase? la voy a usar para todo pero si tú quieres hablar de redacción científica la puedes usar para empezar para generar ideas de investigación ¿ok? vas a usar a cualquiera de los chatbot que tengas para que te sugiere ideas de investigación segundo para lo cual es extremadamente útil para que te estructure tu documento ¿qué significa eso? de que si tú quieres que te estructure tus materiales y métodos por ejemplo le muestres toda la información de la que tú has redactado y le dices estructúrame esto en tal capítulo en tal capítulo en tal capítulo te va a devolver tu input en una estructura limpia sin errores ortográficos con puntos y comas todo perfectamente bien redactado lo copias lo pegas lo editas corriges lo que tienes que corregir y lo mandas y es fantástico para eso revisión y parafraseo de texto y ahí sí ya le puedes pedir que te cambie el texto en positivo que te lo traduzca que te escribe en primera persona que elimine los negativos que te hable de manera clara y precisa que te haga una versión asertiva que te haga tienes versión del párrafo para cada párrafo de tu texto y empiezas a hacer un uso correcto de la guía para eso es la guía para eso es fantástica la guía no para que oye escribime una introducción sobre este tema la copia se la pegas y te robas la autoridad de otra persona así no funciona eso no es un uso correcto de la guía para resumen de literatura y ahí sí ustedes pueden cargar 20 pdfs en un chatbot y le pueden hacer preguntas a la guía con respecto a esa información sácame el dato de cuántos miligramos requieren para hacer tal procedimiento y para la guía te va a responder utilizando ese input que tú le has puesto como información entonces tú puedes tener diferentes chatbots entrenados por ti en sesiones distintas calibradas para responder cualquier cosa entonces si tú por ejemplo eres una persona que trabaja en salud ocupacional tienes normas directivas o tienes trabajas en la academia tienes normas directivas o eres un abogado tienes leyes documentos legales lo que fuera puedes tener chats entrenados para que te emite opiniones con respecto a esa información con respecto a cada caso que tú le plantees realmente te puedo ahorrar un montón de tiempo para poder hacer resúmenes de documentos en pdf el arte de negocio es que tú entiendas qué es lo que estás haciendo y cómo lo estás utilizando y le des un uso mejor ¿no? entonces eso es parte del detalle la generación de hipótesis sí pues tú le puedes poner una tabla y pedirte que te haga un resumen escrito de lo que iría en los resultados de un artículo mira estás poniendo la tabla completa y te va a dar un ensayo de qué debería en el texto pero es un ensayo pues es un draft tú tienes que corregirlo posteriormente para que diga lo que tú quieres que diga no lo va a hacer por ti la traducción de wish ahí sí no hay punto de comparación hoy en día ya hay inteligencia artificial para tú hacer llamadas por teléfono con traducción en tiempo real tú puedes estar hablando con una persona en cualquier idioma puedes estar hablando con una persona en China tú le das el teléfono en español y la persona te va a escuchar en chino tienes que coger el dialecto si quieres el chino mandaringo es otro de los cientos de dialectos que tienen los chinos para su chino esa guía cuesta hoy en día pero hay versiones para hay versiones que son libres tienes que buscar la guía correcta y responder esa pregunta para verificación de tono y estilo eso es fantástico y ahí sí olvídate tú puedes oye redáctame este párrafo como si lo redactara en el primer novel que acaba de ganar el de esto y que acaba de preguntar tal o cual artículo vas a encontrar una versión distinta dicho en términos de otra persona pero ahí viene tu problema y ahí empiezan los problemas de la guía es que si tú le pides que piense como 10 personas distintas el monstruo que vas a armar es un collage que lo han escrito 10 personas distintas entonces ahora con eso luego tienes que ponerlo en la forma como tú te expreses y puedes entrenar la guía para que te produzca una versión expresada de la forma como tú sueles expresar para la elaboración de resúmenes y astras es fantástico recuerden que los astras tienen un límite de palabras entonces tú puedes redactar un astra según lo que tú quieres poner y le puedes pedir a la guía que te redacte un astra con 200 palabras exacto y la guía te va a producir una versión del astra con 200 palabras exacto y la inspiración para visualización puedes pedir a la guía que con un mismo dato te produzca gráficos diferentes de tal tipo de tal tipo de tal tipo y te va a dar el código y tú lo vas a poder correr y vas a tener diferentes gráficos en diferentes formales quieres modificar algo le preguntas oye ¿cómo se modifica el título de tal forma? y te va a dar el código para corregir el título y así sucesivamente entonces las recomendaciones en general de la guía es que domines el arte de conversar con un chatbot utilizando prompts ¿ok? pero eso no escapa de que primero sepa qué cosa hacer así que vamos a hacer una demostración de diferentes usos de la guía en los próximos 10 diapositivas precisamente para que vean ejemplos de cómo se hacen diferentes aplicaciones de prompts para resolver preguntas que les van a dar ideas sobre cómo utilizar la guía para la redacción científica y acá vamos a detenernos un rato estos son los famosos frameworks para que ustedes dominen la ingeniería de prompts todos son acrónimos en inglés pero hay sus versiones en español ¿de acuerdo? ¿qué significa roses? roses significa roll que tú le des un rol a la guía y le dices algo así como que piensa como investigador ya está le está dando un rol la o de que viene que le des un objetivo que tenga que hacer algo en particular la e es la e y la e es igualito ¿no? entonces cada uno de estos son estilos de redacción de prompt propuestos con la especificidad de cada uno yo les recomiendo yo a ustedes que dominen al menos un par y que se acostumben a utilizar al menos un par ¿cuál uso yo más que nada? roses que su acrónimo en español es distinto los acrónimos están acá y están traducidos para que ustedes los dominen ¿de acuerdo? entonces ¿qué cosa es roses? es en inglés role objective scenario expected solution steps ¿qué significa? role objetivo escenario solución esperada y pasos ¿ok? ese es el contenido de tu prompt si tú quieres escoger otra forma puedes escoger rise que es un poco más sencillo ¿qué cosa es eso? es role input steps y expectation en español role aportes pasos y expectativas entonces tu prompt va a tener estos elementos entonces dependiendo de qué ciencia trabajes va a haber algunos estilos de prompts que se van a acomodar mejor a tu necesidad entonces den una buena mirada y ustedes deciden cuál de estos creen que va a ser mucho más útil para su desarrollo personal de acuerdo a la ciencia que ustedes practican aquí reconozco odontólogos abogados ingenieros médicos enfermeras y así entonces para cada uno de estos ustedes tienen que casarse con uno de estos frameworks y utilizarlo de manera regular para que converse con la guía de una manera más estructurada ¿de acuerdo? esto le va a riqueza y profundidad a sus escenarios previene la otra cosa maravillosa que ustedes tienen que aprender a hacer y esto es el último de ti para que ustedes puedan usarla ahí ojo a lo siguiente antes que nada lo que pueden hacer y tienen que aprender a practicar es el siguiente prompt que es el prompt maestro para cualquier necesidad que ustedes puedan tener y es algo así como que aplica a cualquiera de estos esquemas que tengan roles ¿no? puede ser raise puede ser rice puede ser roses ¿ok? y le dices piensa como ingeniero de prompts y redacta un prompt para y le das la pregunta de investigación de la forma más creativa con la mayor cantidad de detalle que tú quieras desde cómo generar una imagen cómo generar un texto cómo buscar información cómo resumir un pdf como lo que tú quieras pero lo que le estás pidiendo a la guía es que cree el propio prompt entonces ¿se dan cuenta que eso ya se convierte en la solución maestra para cualquier necesidad que ustedes puedan tener? entonces háganlo por favor háganlo abran chat y escriban lo siguiente usted plantea su propia pregunta imagínense que el ejercicio que les voy a dar como ejercicio común va a ser el siguiente piensa como ingeniero de prompts y redacta un prompt para crear un consentimiento informado de un estudio cuya hipótesis sea tal que se hace en tal población que se hace que se va a dar una compensación de tanto por cada participante que tiene como riesgo tales y tales y tales y así sucesivamente si tú tienes claridad de cuál es tu expectativa con respecto a los contenidos de ese consentimiento informado lo que te va a entregar la IA es un consentimiento informado con todo ese detalle hermoso y listo para que tú lo copies lo pegas en un Word y empieces a editarlo de acuerdo a tus necesidades ¿qué le hemos dicho? ¿que piense como investigador y redacta un consentimiento? no lo primero que le hemos dicho es piensa como ingeniero de prompts y si quieres más astuto dice usando el framework Roses redacta un prompt para y le pone la especificación eso es podemos resumir si quieren la clase de uso de IA en eso porque es un excelente punto de partida ya cuando ustedes ganen experiencia utilizando estos esquemas ya pueden irse de frente al esquema y ahí sí no hay nada que los detenga pero las curvas de aprendizaje todos son distintos entonces como consejo para usar los frameworks aprendan a usar la IA y díganle instruyanlo que usando el rol de ingeniero de prompts denle un objetivo asumiendo el escenario describiendo cuál es su expectativa y qué pasos tiene que seguir ese es el esquema Roses si ustedes hacen eso adecuadamente el prompt que les va a generar la IA va a ser el prompt que lo más lo va a acercar a lo que ustedes quieren ¿no? pero ojo cuando hagan esto un lenguaje y una acción de conejo es el siguiente en una conversación denle el rol y que le genere el prompt y en otra conversación que ejecute el prompt que ustedes han creado con ese prompt anterior ¿de acuerdo? no lo hagan en la misma conversación ¿por qué razón? porque recuerden que cada conversación les da la oportunidad de ustedes de mantener una conversación que se vaya empezando a conversar con la IA y terminando corrigiendo la última versión de lo que has escrito entonces tus sesiones de conversación con la IA ya tiene que ser pensando con un solo rol no le cambies de roles en el camino porque el output no va a ser la misma calidad entonces si tú en una conversación le pides que piense como ingeniero de prompt y usando el framework Roses responda a tal necesidad con tal objetivo con tal escenario con tal explicativo de solución con tales pasos te va a dar un promsazo ¿no? ese prompt lo vas a copiar en otro chat como si empezara desde cero y lo pegas y le predices un output y luego ya empiezas a refinarlo conversando con la IA ¿se entendió? entonces quédense con ese regalo o consejo como vendría a ser la lección maestra de cómo usar la IA en general entonces Chachi Pitino te va a escribir el artículo eso es un mitazo ¿no? como te venden aitor te dice he descubierto una IA que te escribe un artículo en segundos con todo esto de 20 páginas florazo ya eso es puro mito es pura propaganda es puro marketing así no funciona ahí ¿de acuerdo? entonces cada texto que tú colocas en esa ventana del chat es un prompt así que mientras más claro y específico sea mejor va a ser la respuesta que tú vas a obtener ¿cuál es el problema? los límites ¿no? entonces ¿cuál es el límite del input? 2.500 palabras ¿cuál es el límite del output? aproximadamente 530 salvo que pares ¿no? entonces la otra cuestión está en que si vas a sentir las limitaciones de la versión gratuita de chat dpt cuando se te caben los créditos o cuando se te caben esto ¿no? ¿qué hacíamos nosotros en el pasado? pues teníamos 50 cuentas de correo pues ¿no? hoy día te limita las herramientas te limitan crear mayores cantidades de cuentas de correo porque para cada uno tienes que tener un teléfono ¿no? pero todavía hay formas de crear una reserva de correo para que estés no teniendo que pagar puedes usar las herramientas ¿no? pero tienes limitaciones ¿no? ya pagando tu misma cuenta y se acabó el problema ¿no? pero cuesta ¿no? chat dpt cuesta 20 dólares mensuales ¿no? vale cada centavo ¿no? si ustedes son profesionales y así como gastan su pasaje en una combi o lo que sea pagan su versión de chat dpt pagado es otro mundo es otra cantidad de herramientas es mucha mayor flexibilidad es realmente muy superior a la versión libre ¿no? como todo ¿no? en general ok vamos al ejercicio por favor háganlo ¿sí? háganlo su chat dpt y metan mano porque esto sin práctica no funciona y esta clase es una clase maestra es una clase gratuita ya en clase lo podemos hacer de manera más familiarizada yo voy a ver cuáles son los errores que cometen pero este no es el propósito de esta clase así que vamos a hacerlo de manera más elegante posible entren a chat dpt por favor ¿ok? y empiecen a hacer lo siguiente miren puede ser con typhus puede ser con errores ni siquiera tiene que ser perfecto y esa es la cosa maravillosa de chat dpt que te corrige los errores de tu prom ¿no? yo le he puesto acá a propósito de errores si ustedes miran ese ese impo dice piensa como experto en la investigación y redacta la introducción de un artículo que está con doble A ¿no? sobre esta mal escrita la peidemología ¿no? cuando es peidemología y características de la epidemia de dengue 2023-2024 en el Perú hagan eso ¿ya? tómense el tiempo para tipearlo colóquenlo y empiecen a dialogar con la idea pero miren el resultado y esto es una cosa muy crítica ¿por qué razón? porque tres cosas que decir de este resultado primero que nada no tiene referencias ¿de acuerdo? segundo esto es un plagio descarado de lo que está escrito por otra persona en algún otro documento si ustedes le pasan turniten a esto van a encontrar las fuentes y se van a dar cuenta que la mayoría de estas fuentes son ensayos y textos de Google o de Wikipedia o sea de original no tiene absolutamente nada pero si les está dando ¿qué cosa? les está dando una idea sobre cómo empezar ya no estás empezando sobre un canvas en blanco ¿de acuerdo? entonces quédense con los tres mensajes fuertes ¿qué cosa es el resultado de este output? es un drag sin referencias absolutamente primitivo pero es un avance de lo que tenías un papel en blanco al tener un drag que luego conversando con la idea vas a editar 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 hasta terminar con una introducción con 20 30 referencias bien escrito sin errores autográficos con buenos tres párrafos o el primer párrafo que se sabe el segundo párrafo que no se sabe el tercer párrafo justificación objetivo ya tienes el objetivo de tu tesis y puedes seguir avanzando entonces cuando planifiquen trabajar con la guía no lo van a ir reservando hace 5 minutos pues no para salir del paso no siéntense con la guía y trabajen con ella porque si ustedes tienen una sesión de 1 a 2 horas el producto final que van a conseguir va a ser muy parecido lo que ustedes van a terminar presentando como suyo pero siempre respetando las buenas prácticas de redacción y la ética de investigación entonces el arte del negocio es entender para qué le estamos utilizando ok entonces si tú dominas tu tema puedes tranquilamente empezar por algo más avanzado y ponerle ese input a la guía y empezar desde ahí de acuerdo entonces si ustedes redactan una introducción con sus referencias y todo pueden empezar a la guía y hazle un favor coge este primer párrafo agrégale estas dos referencias redacta esto corrige este y lo otro y produce 5 versiones distintas de lo mismo y te va a dar 5 versiones distintas de lo mismo ¿quieres parafrasear un texto en particular? quiero decir esto dame 5 alternativas de parafraseo de esto y empiezas a cortar pegar y sigues conversando con la guía y sigues madurando tus ideas y sigues mejorando tu relación hasta terminar con un producto final ¿ok? entonces lo primero que te voy a daría es un drag mal hecho para que tú puedas empezar a redactar nunca jamás cojaste esto lo pez y lo entregues como un producto final eso sería una cosa muy inocente por no usar un adjetivo un poco más duro ok ahora hagan el siguiente prompt y esto está hecho con el prompt gratuito no lo he hecho con mi cuenta pagada de Instagram piensa como experto en investigación y sugiere 5 ideas para investigar cómo controlar epidemias de dengue en el Perú ¿no? entonces ¿qué le estás pidiéndole a la IA que te sugiere ideas de investigación? para eso es fantástica te va a dar un montón de ideas ¿no? ustedes que están pataleando algunos estudiantes con cómo encontrar una idea de investigación o cómo hablar sobre una idea mejorable traducir una pregunta para eso te va a salir la IA y tú puedes pedirle 5 puedes pedirle 10 20 ¿no? entonces tienes que entender de que esto es algo extremadamente potente y el límite eres tú no es la inteligencia artificial entonces utiliza la IA para sugerir ideas de investigación eso es una excelente aplicación de la IA para diseñar tu plan de análisis ¿qué sucede con el plan de análisis? que tiene que tener un análisis exploratorio de datos tiene que tener la parte de análisis variado tiene que tener la parte de análisis multivariado tiene que tener tu análisis de posredesión tienes que incluir análisis de sensibilidad ¿quieres ese producto final? empieza a conversar con la guía y le puedes poder ir por ejemplo piensa como un experto en metodología de investigación y sugiere un plan de análisis para un estudio coórtico cuyo objetivo de estudio es determinar el efecto de eliminar los floreros que suelen convertirse en creadores de zancuosa en el distrito de Miraflores en Lima, Perú tu pregunta es investigación y le estás pidiendo que te sugiere el plan de análisis y te va a dar ¿qué cosa? ¿lo que vas a pegar y presentar? no más de lo jamás te va a dar un primer draft que conversando con la IA puedes pedirle que te agreguen otro detalle que te elimine algo que te borre algo que te produzca una versión cinta que se dé cinco alternativas de lo mismo dame cinco alternativas de modelos de reacción para ese tipo de desenlaces etcétera 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 entonces si sabes lo que quieres lo vas a obtener pero si entiendes la más mínima y de lo que quieres nunca jamás la IA va a ser para tratar de su necesidad entonces ¿qué cosa es esto? es solo un buen punto de partida y que si tú te dedicas a conversar con la IA y la entrenas para que te dé lo que tú quieres te va a dar lo que tú quieras ¿de acuerdo? pero el autor de eso eres tú entonces tú tienes que ir calibrando la IA entrenando la IA para que tu producto final sea lo más cercano a lo que tú quieras va a llegar a un límite que ya comienza a rendirse entonces ya tú lo tomas y ya le pones tu cosecha ¿no? porque al final de cabo los investigadores son ustedes entonces ¿para qué te sirve esto? para darte un buen draft o un buen punto de partida puedes usar la IA para que genere tu código de análisis estadístico ¿no? por ejemplo mira luego de la conversación anterior del plan de análisis le estamos pidiendo ahora redacta un script de R para realizar estos análisis estás siendo libre de la conversación y te está produciendo una data a partir de la base de datos de tu estudio si quieres y le pone ahí cojordata csd y te dice lee este ese dato hazme un resumen hazme una tabla hazme una incidencia en los casos por grupo hazme una prueba de chi cuadrado hazme un gráfico de cajas hazme un modelo de relación logística donde predices el dengue según grupo y edad 6 universos económicos utilizando esta base de datos y así sucesivamente si ustedes entienden esto es porque saben investigación y saben dominar el software y luego conversando con ellos te puedes pedir oye pero no quiero un gráfico de cajas quiero un gráfico de violín y le pides que te haga el código del viaje de violín quieres que le agregue el intervalo de confianza pidele que te haga el código legal del intervalo de confianza quieres que le cambie el título al español en inglés puedes seguir conversando con la guía y eventualmente terminar con el código de tu plan de análisis completito pero nunca es la primera pregunta ¿no? entonces ¿cuál es la lógica si ya empezaron a entender cuáles las lecciones que estoy compartiendo con ustedes? es que ustedes entrenan a la guía para que le den lo que ustedes buscan nunca jamás hacer una sola pregunta y no solo respuesta es un uso muy primitivo e ignorante de la inteligencia artificial ahora mira le estás pidiendo sobre esa discusión previa te vas a pedir que te ayude a interpretar los resultados si en el modelo de regresión de Poisson con variantes robustas estimaste una razón de prevalencia de 0.4 y comparar la corte de expuestos con la corte de expuestos a la eliminación de los floreos en la misma conversación ¿no? y te va a dar como resultado la interpretación correcta de cada uno de los aspectos de ese resultado en particular ¿para qué te sirve eso? como input para cuando tú quieras redactar la sección resultados de tu informe de tu artículo pero nuevamente esto no es ni remotamente la versión que tú vas a terminar publicando ¿no es cierto? pero te están dando ideas te están dando a entender tus resultados y a sacar conclusiones y en esta conversación puedes ir refinando refinando hasta obtener lo que verdaderamente quieres ahora mira ya estamos ya entrando mucho más en carne ¿no? entonces mira este este prompt ya es un promptazo ¿no? y cuando tú estás metiéndole prompts de esta densidad con esta cantidad de detalle te va a dar mucho mayor texto te va a dar mucha profundidad en su interpretación ¿no? pero ya depende de ti y lo que tú le das ahí es el input y de la calidad del input depende de la calidad del auto ¿no? y en este ejemplo estamos diciendo mira piensa como revisor experto en metodología de investigación y luego de revisar el siguiente diseño de estudio plantea recomendaciones sobre cómo optimizar su redacción ¿qué le estás dando? le estás dando tu sección de materiales y métodos ¿no? y tú dices evaluamos la tendencia de feminicidios durante el periodo 2010-2019 y realizamos un estudio transversal para analizar los feminicidios reportados en el año 2019 primero evaluamos las estadísticas reportadas por el observatorio nacional de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar esta organización global multisectorial peruana revisada y publicada nuevamente las estadísticas sobre feminicidios en segundo lugar analizamos el conjunto de datos sobre feminicidios publicados a través del acceso abierto por el gobierno peruano la entendida de datos abiertos Perú 2020 y utilizamos este conjunto de datos para caracterizar los feminicidios reportados en el año 2019 así como para caracterizar las víctimas y a los perpetradores de los feminicidios ¿qué cosa es esto? es la traducción en español del artículo que publicamos ese año con esa base de datos cuando ganamos el datatón de datos abiertos sobre violencia de género en el 2020 le he puesto y traducido esto para que tenga un ejemplo y me ha producido todo lo que puedo a continuación ¿qué cosa es? es una revisión de lo que yo ya había publicado y lo me ha mejorado sustancialmente como para poder seguir esa línea de investigación y el output tiene clarificación de objetivos descripción metodológica detallada coherencia temporal y metodológica fuente de datos y validación uso de terminología específica y técnica implicaciones y limitaciones que ya es utilizando todo el modelo de la guía para procesar ese input y producir un output detallado sobre qué es lo que estoy buscando ¿para qué me sirve esto? para lo que yo le he pedido nuevamente el output que tú vas a tener depende exclusivamente de lo que tú le pidas tú puedes pedirle cualquier cosa pero la mayor calidad de lo que es el input mayor va a ser la calidad del output ¿para qué puedes pedir? para redactar tus resultados ¿no? algunos de ustedes están sufriendo ¿no? hoy ya me ayudaron con el análisis tengo la tabla ¿qué cosas pongo en el texto? puedes copiar y pegar la tabla completita y la vas a copiar así con tabs y con todos no va a tener estructura pero le dices piensa como un investigador experto y escribe un resumen de la siguiente tabla para un artículo científico en un solo párrafo y le copias la tabla y esa es la tabla del artículo que está publicado y lo que va a ser la guía ¿qué cosa es? es darte un ejemplo de cómo podrías resumir los resultados de esa tabla en texto en tu artículo ¿qué cosas lo que has obtenido? un buen draft de lo que podría ser que tienes que luego editar ya como autor del artículo para poder mejorar ese texto y que termine siendo una versión final de lo que vas a presentar pero en esto ya he hecho una lectura pensando como un investigador experto entonces realmente es como si tuvieras a tu asesor redactando texto por ti y luego tú lo vas a personalizar y lo vas a hacer tú y lo vas a redactar y parafrasear de acuerdo como tú sueles entrenar a la guía y si ya aprendiste a entrenar a la guía para que hable como tú pues tranquilamente ahora prepara una versión como si yo lo hubiera escrito y te va a hacer una versión diferente y así sucesivamente entonces nunca es un solo input un solo ángulo conversa con la guía entrenar hasta que consiga lo que tú quieres utilizas chat para ablatar tu discusión le puedes meter todo el input completo y le puedes tranquilamente pedir que te di el ángulo pero ¿qué le falta a esta discusión? le falta referencias le falta estructura entonces anda párrafo por párrafo ¿no? oye el chat y piti mira en mi estudio encontré este hallazgo y en estos 5 pdf que te he copiado y puedes copiar los 5 pdf son los principales antecedentes del estudio por favor discuten esos resultados comparado con esos resultados y te va a producir un primer párrafo solamente para eso pero ya no estás cometiendo el error de pidiéndole un solo golpe toda la discusión de tu estudio sino vas parte por parte si tú entiendes cómo se redacta una discusión es en primer párrafo el resultado el resumen de los hallazgos principales el segundo párrafo la discusión del primer hallazgo tercer párrafo la discusión del segundo hallazgo cuarto párrafo la discusión del tercer hallazgo penúltimo párrafo limitaciones y ahí tú le puedes indicar que te a partir de lo que tú has escrito consiguere como limitaciones el sesgo de selección confusión mi información y la estrategia que has utilizado para y te resumo un párrafo que puedas tú editar luego como ese párrafo de limitaciones luego a partir de todo eso puedes pedir que te saque las conclusiones de tu estudio y hacer recomendaciones y nuevamente tienes un buen draft que luego vas a terminar editando ya de acuerdo a tu forma como tú redactas para producir la versión final de tu artículo nuevamente es interactuar con la guía para que te produzca el producto final más parecido a lo que tú quieras conseguir y si quieres que te recomiende investigación en el futuro pues pregúntale a la guía piensa como un experto en el problema de tu investigación en este caso es dengue y sugiere tres recomendaciones para investigación en el futuro a propósito de los resultados de mi estudio de la eliminación de floreros como estrategia para controlar epidemias de dengue en ciudades donde son los principales criaderos mosquitos y acá está idea una idea dos idea tres ¿cuál de estas se acerca más a lo que tú quieres? la puedes editar puedes pedirle más ideas ya no quiero tres quiero diez quiero veinte ya tú mismo eres y te pones a conversar con la guía coge esta idea y refrasearla de tal manera con este enfoque y le pides este enfoque otro refraseo y sigues avanzando ¿de acuerdo? para tantear el título de tu artículo mira yo le he copiado ahorita el abstract del artículo que hemos publicado y le he pedido en la guía que me dé cinco títulos para un estudio cuyo abstract es el siguiente y miren los títulos yo de verdad si hubiera hecho eso para cuando publiqué el artículo que se lo publicó en el año 2020 la había salido publicada en el año 22 hubiera escogido uno de esos títulos y no el artículo que finalmente fue publicado porque son mejores títulos no son artículos que son más atrayentes no puedes conversar ahora escógeme el título que cumple con mejor objetivo de tapar la atención de los lectores y te va a sugerir este tercero por tal razón por tal razón por tal razón y ya tienes una mejor sugerencia ¿no? entonces como que quieres y puedes limitar el número de palabras puedes hacer todo eso entonces siempre la IA va a tener la capacidad y la fuerza bruta de esa capacidad de cómputo maravilloso de miles y millones de datos para producirte una mejor alternativa ¿ok? si ustedes quieren ser críticos de eso y empiezan a eliminar el esto el tercer título es quizás el más rico de todo que cumple la recomendación de la guía estrof para redacción de artículos transversales porque coloca el diseño del estudio ¿no? entonces eso hubiera sido el título de mi artículo que en su momento yo lo bauticé como feminicidios en Perú y factores asociados a la edad de las víctimas así se llama el artículo en inglés y puedes optimizar el abstract que te limita el número de palabras y puedes pegar el abstract que es la versión final de tu abstract y dices produce una versión que tenga 200 palabras exactamente en vez de estar sufriendo tú con tu spangli tratando de corregir esto contándole esto le pides a la guía que te haga el trabajo sucio de corregir la cantidad de palabras de tu abstract ¿no? y eso créame que para un investigador es una de las ayudas más fantásticas que te puede dar la guía porque hay revistas que te dicen oye tienes hasta 300 palabras otras te dicen 250 y las más tacañazas te dicen 200 y para alguien que aprendí inglés como segundo idioma hacer ese trabajo es tu vicio te puedes pasar un día entero quitando palabras ajustando para que el conteo te diga si cumples o no cumples porque si no cumples ese requisito ni siquiera te permite pegar tu áster en el envío de tu artículo es la parte más interesante cuando tú vas a publicar tu artículo tienes que mandar una carta de presentación de tu artículo entonces tranquilamente puedes pedirle a la guía que te prepare esa carta por ti hasta eso puedes pedirle a la guía que va a preparar una carta escrita en un inglés científico perfecto sin errores autográficos sin errores gramaticales sobre ese tema en particular y eso sí lo puedes pegar improtear editar con dos o tres cosas colocar tu nombre y mandarlo porque eso ya es algo mucho más terrenal y eso no tiene reglas de si se usa la guía o no hasta para eso puedes usar la guía en pocas palabras no se limite ahora precauciones porque la guía no es perfecta y está muy lejos de hacerlo y quizás nunca lo sea porque eso no es su propósito su propósito es ayudarte es un soporte no te va a reemplazar jamás uno de los principales problemas de la guía son las alucinaciones ¿ya? ¿qué significa? que la guía llega a un punto y te va a inventar cosas y tú si no tienes capacidad de lectura crítica la vas a pasar por aquí y vas a pretender buscar algo que no existe entonces tengan muchísimo cuidado con las alucinaciones de la guía entonces si ustedes quieren debatir con la guía que asumiendo un rol que asumiendo el otro te piense o te debate entre dos posturas y lo que sea al final la guía va a terminar alucinando y vas a tener una respuesta que ni siquiera es real ¿cómo te vas a dar cuenta? ah viene el tema ¿no? aquí y al cabo tú eres el que hace lectura crítica de lo que te produce la guía y estos reportes cada vez son más frecuentes ¿no? entonces una de las advertencias para usar la guía en investigación en redacción científica son las alucinaciones mira qué buena pregunta la de Sheila esa es una excelente pregunta la voy a reservar por el final con esa pregunta voy a cerrar esta charla ¿sí? ya estamos hablando de alucinaciones y las precauciones para conversar para cuando usas ChatGPT esos son los famosos mira las herramientas para detectar ChatGPT y las herramientas para humanizar ChatGPT ¿de acuerdo? entonces a la hora y la hora como te comentaba la I es muy fácil de detectar es más Turnitin ahora tiene una aplicación específica para detección de guía y hay universidades que están adoptando límites de uso de la IA ¿no? entonces ya las políticas tienen otro traspón ¿no? ahí si tú le das a personas muy antiguas les adviertes el uso de la IA van a terminar ¿qué cosa? dando este medidas restrictivas ¿no? que es prohibir el uso de la IA ¿no? cuando en realidad todos deberían apuntar a todo lo contrario tú me dices que un estudiante mío usó el 93% de uso de la IA yo le paso el Turnitin el indecimitut de esto es del 5% yo me paro y lo aplaudo de pie porque ha hecho un uso correcto de la IA ¿no? entonces no es que no la use y ahí sí hay que tener mucho cuidado con esto de que le damos a gente que no conoce la herramienta a que redacte las normas de uso de la herramienta ¿de acuerdo? entonces el problema con esto es de que es como los teléfonos celulares ¿no? o sea cuando salieron los smartphones originalmente ¿qué hacían los papás? le daban a todos los hijos una tablet ¿no? y estaban con la tablet así todo el día pasando imagen tras imagen salieron las primeras investigaciones y se dijeron una cosa así como que lo peor que puedes darle a un niño que tiene 2 o 3 años que está en pleno desarrollo neuronal es darle una tablet o una pantalla le está haciendo un daño terrible porque pierde la noción del espacio y del tiempo ¿no? y es cierto ¿no? un niño que juega está entendiendo cómo funciona su cuerpo cómo funciona las tres dimensiones gradúa su fuerza corre viejo se equivoca se saca la mugre aprende etcétera etcétera pero si lo idiotizas con una pantalla donde las reglas de la física no se cumplen solamente vas a arruinar su desarrollo cognitivo y su capacidad de desarrollar habilidades motoras finas y gruesas entonces lo peor que puede hacer un padre con un niño es dar una tablet a un niño para lo que sí sirven las tablets y para eso es para cuando estén en el colegio y habían desarrollado su capacidad neuronal hoy es la puerta de entrada del conocimiento humano no den una tabla a todos por el amor de Dios y aprendan a hacer un uso correcto de la tecnología entonces ese es el otro problema ¿ok? la investigación sale para justamente informar esa toma de decisiones ¿no? entonces a mí me han consultado a varias universidades sobre ese tema y me hubiese dicho no a más de los jamás es todo lo contrario prohibir el uso de la vida es algo como les decía es algo muy primitivo ¿no? que suelen hacer las personas que no entienden la tecnología o no entienden el uso de las tecnologías en general las medidas receptivas nunca son una solución para nada si tú quieres evitar el uso de pornografía no lo prohíbas ¿no? porque si lo prohíbes lo estás incentivando ¿no? todo lo contrario enseña a tu hijo a consumir eso de la manera correcta ¿no? no tienes por qué prohibirle ese tipo de cosas ¿no? entonces ya son diferentes posturas ¿no? y sí lamentablemente hay siempre universidades que se van al extremo y establecen esos límites ¿no? entonces ese ejemplo de Shane es eso ¿no? dice usó un ensayo de Chagipiti para ello le junté nueve recortes de tibes de artículos se lo le definió la estructura y todo bien pero en la universidad ah pero ojo luego de eso que tenías que haber hecho ¿qué estoy diciendo en todos los ejemplos que estoy planteando el uso de la guía? que tú eventualmente edites el trabajo para que puedas citar las referencias y lo que produzcas sea enteramente tuyo y si tienes que reconocer la teoría de algo pues lo reconozcas ¿no? nunca es coger lo que te produce la guía y pegarlo y entregarlo como tuyo jamás de lo jamás ¿no? entonces a la hora y la hora las normas están hechas para que las respetes pero tienen un objetivo ¿no? entonces nunca hagan eso copiar y pegar lo que produce una guía es algo muy elemental es muy tonto es muy estúpido por decirlo menos no lo hago también el tema ¿no? todo esto es discusiones que son reales en este momento ¿no? o sea son discusiones perfectas para un ambiente académico ¿no? oye ¿qué hacemos con el uso de la guía en las tesis de nuestros estudiantes? reúna a tus docentes trae expertos documentos que informe a tu toma de decisiones y toma una postura ¿no? y sí ¿no? cada norma es diferente cada cuestión va a estar en constante evolución hoy en día como les comentaba ya la cosa ha escapado y es una revolución que está avanzando con todo ¿qué tenemos que hacer? aprender a usar ¿no? no es prohibir es enseñarles a usar ¿qué tenemos que hacer con los estudiantes? enseñarles a usar la guía ¿no? en ese sentido hay aplicaciones perfectamente útiles como el lenguaje de programación el lenguaje de programación no tiene autoría per se nadie da autoría para el lenguaje de programación entonces a ver en la hora tú puedes ayudarte con la guía perfectamente para el lenguaje de programación en relación científica sí tienes que tener mucho cuidado ¿con qué? con las normas de autoridad responsable entonces las normas están escritas en pie si tú las vio las vas a tener un serio problema al respecto ¿existe porcentaje de uso de la I en la redacción? no esto es como el valor P el valor P te dicen sí 0.05 pero oye ¿de dónde Mitch sale ese valor? ¿bajo qué circunstancias coges un valor más alto o qué circunstancias coges un valor más bajo? todos son valores de referencia ¿no? yo he visto que universidades están utilizando cuando llegó el turnitin por ejemplo se dio esa discusión ¿no? entonces hay universidades que han cogido no que el 20% se acabó la discusión en la norma de la universidad lo ha adoptado como suya y cualquier trabajo que pase el 20% de Inés de Inventud ni siquiera tiene nota ¿qué hacen los estudiantes? cogen los textos los pegan como imágenes para engañar al turnitin ¿no? que es la clásica ¿no? entonces tú revisas el trabajo y vas a ver textos completitos del documento pegados como imágenes porque esas no las puede leer el turnitin y es un truco básico de los estudiantes eres tú como docente tienes que revisar qué cosa manda la otra ella le dice oye señor disculpenme pero ese texto es 100% jalado ¿no? ya ustedes se convierten en los cuartelanes del uso de la realidad ¿qué herramienta del uso de la guía? como te decía ¿no? yo me pago de pie si un estudiante me saca un turnitin de similitud del 5% y me dice que ha usado la guía para sugerir el título del artículo para poder refrasar sus textos para poder traducir el idioma para producir referencias para poner consensos para pulir su idioma para producir una acción para producir en la discusión para ver las limitaciones para mejorar las conclusiones para buscar eso es un excelente uso de la guía y lo estoy usando literalmente para el 100% del artículo el problema no es ese no es ese que la que use la guía el asunto es que la use bien bajo ciertos parámetros ¿no? entonces yo no le pondría un porcentaje al uso de la guía bajo ninguna situación también me ponen en esas discusiones yo le voy a dar la recomendación de experto y es esa enseñen a sus estudiantes usar la guía no se la prohíban es una cosa de locos hacer eso es como empezar a quemar a las brujas de nuevo así no funciona la ciencia no podemos llegar a usar esa cuestión tan primitiva como la restricción ¿no? entonces ¿qué cosa tenemos que escribir? son las reglas de uso ¿no? las buenas prácticas de uso esos sí son documentos que todos debemos contribuir a redactar y esto es esta diapositiva ¿cuáles son las consideraciones éticas? a tomar en cuenta cuando hacemos la I ¿no? y para esto cada universidad está haciendo sus propias normas están discutiendo esos temas internamente y están sacando sus recomendaciones generales ¿no? esta por ejemplo es la de una universidad en Malasia mira una universidad en Malasia está sentada a hacer este trabajo y ha dicho dejen a los estudiantes usar ChatGPT no es que no lo usen estén diciendo por favor úsenlo pero ¿para qué? para actividades colaborativas asegúrense que los estudiantes entiendan sus limitaciones expliquen a los estudiantes cómo se utiliza hagan estudios de caso recloten las experiencias de los estudiantes para enriquecer las tomas de decisiones evalúen diferentes formas de evaluarlos ¿no? hoy en día un docente que hace un examen de 10 preguntas de respuestas múltiples es un docente que no ha entendido en qué fase de la evolución estamos en docencia ¿no? hoy en día hacer exámenes de preguntas de opciones múltiples es algo muy primitivo discúlpenme que se lo diga es extremadamente primitivo no cumple ningún objetivo hace ¿qué apunta en la educación? a exámenes de preguntas abiertas cuyas preguntas son reflexivas que no tienen respuesta porque los centros enfrentas a un escenario que aún respondiéndolo con la IA no lo va a poder responder a menos que entienda los conceptos de clase entonces esos escenarios son los que verdaderamente deberían estar evaluados la capacidad crítica de los estudiantes no su capacidad de memoria una pregunta de memoria es un atentado terrorista contra la educación y con eso termino y con eso termino gracias a ustedes porque haces esta hora disculpen que nos habíamos extendido ya estamos por terminar la clase estaba programada para dos horas nos quedan literalmente 18 minutos y en estos 18 minutos los que voy a contarles es un poco la historia de este curso de relación científica y la idea de esto como les comentaba es un proyecto macro cuando yo regresé con mi doctorado de Hopkins Hopkins es la mejor escuela de salud pública del mundo y con un doctorado que pesa en oro vamos a enseñar investigación y me estrelle de cara contra la realidad en el Perú con la inequidad de acceso a recursos de investigación es eso es una inequidad y como ustedes bien recuerdan la desigualdad es que haya diferencia cuando esas diferencias son de naturaleza injusta se convierten en una inequidad ok entonces romper inequidades requiere intervenciones estructurales por eso hicimos este proyecto maravilloso de el club de relación científica y este curso logramos a graduar a más de mil estudiantes de todo el Perú entrenándolos en investigación y en estas habilidades que son esenciales para investigar y publicar si ustedes quieren formar un investigador o aprender a investigar y publicar tienen que dominar estrategias como la pregunta pico para poder plantear su pregunta de investigación tienen que aprender revisión sistemática para hacer una búsqueda de literatura y lectura crítica de evidencia tienen que aprender a manejar un gestor de referencia para hacer referenciación y no uso de gestores de referencias apropiados tienen que aprender las buenas prácticas de investigación para que aprendan ética en investigación en humanos y en animales tienen que dominar estrategias de prevención de plagios sobre todo las herramientas de detección prevención y reporte de plagio tienen que conocer los estándares internacionales de redacción científica que es el uso y manejo de estos estándares tienen que conocer métodos de investigación y reconocer cuáles son los diseños de estudios tienen que aprender a hacer un cálculo de tamaño de muestra hacer análisis estadísticos y lo último que aprenden luego aprender todo lo anterior es redacción de estudios ok entonces para formar investigadores tenemos que enseñarle estas nueve habilidades esenciales que forman parte de un diagnóstico que mi equipo de investigación diagnostico cuando regresamos al Perú a hacer este tipo de intervenciones entonces ¿qué diseñamos? yo me informaron en una técnica que se llama teaching as a escola ¿qué significa teaching as a escola? enseña como investiga ¿qué significa eso? que si vas a enseñar algo pues propongo una alternativa evalúala y dentro de esa evaluación determina si funcionó o no y si no funcionó corrígelo itera y así sucesivamente hasta que consigas lo que se llaman contenidos validados de las clases entonces un docente en los Estados Unidos es el docente que escribe el libro de texto pues yo cuando llevé cursos en Hopkins los docentes nos autografiaban el libro de texto con la que llevabas el curso y era una cosa extraordinaria yo no podía creer cómo podía estar llevando un curso del autor del libro de texto y dije ya sabes que cuando voy a editar un curso voy a escribir el libro de texto y eso fue lo que hicimos este curso de relación científica tiene su propio libro de texto que está publicado en inglés y en español en Amazon está descargable todavía pueden encontrar algunas versiones impresas en la librería del Virrey de Miraflores pero es el primer libro de esta serie de trilogía de libros de texto que me sirven a mí como formar investigadores en el Perú para hacer esa primera validación de contenido detectamos este curso en diferentes ciudades del Perú que fueron más de 20 en general pero de estas hicimos evaluaciones y corregimos un montón de cosas curiosamente una de las habilidades más difíciles de enseñar a un estudiante de pregrado es cálculo de tamaño de muestra porque requiere que aprendan a dar un lenguaje de programación que aprendan metodología de investigación y que aprendan a hacer planteos de hipótesis cuantitativas puedan hacer un cálculo de tamaño de muestra de una herramienta como STAT o como R eso es lo más trancas pero ya luego de eso lo superamos todo y fue más fácil el segundo proyecto fue el de análisis estadístico porque nuevamente para que puedan formar investigadores tienen que entender que metodología de investigación de estadística y epidemiología de salud pública entonces hicimos el segundo curso que era sobre análisis estadístico con R lo validamos en diferentes ciudades y publicamos el libro de texto que es de acceso gratuito ustedes pueden googlear el libro análisis estadístico con R de Antonio Kis pero que van a encontrar a través del enlace de la biblioteca de UTEC que UTEC3 fue quien ofició la publicación de este libro de manera gratuita y en el curso que yo dicto van a tener acceso no solamente al libro sino a los textos de los scripts que se usaron para redactar el libro y yo les enseño a dominar cada uno de los scripts a editar los procesos suyos para que dominen las diferentes habilidades desde análisis del productor de datos hasta los principales modelos de redacción multivariable y el último curso que estamos lanzando el próximo año en el verano va a ser la primera edición del curso de epidemiología y salud pública ya terminamos de redactar el libro estamos ahora pensando si conseguimos un sponsor que lo publique lo publicamos con un poco de suerte va a ser en las universidades donde yo trabajo pero si no ya en mi bolsillo lo pago y lo publico porque esto cierra esta trilogía de libros de texto y el curso lo vamos a empezar a dictar le hemos bautizado curiosamente cómo tomar recesiones basadas en evidencia una guía de epidemiología y salud pública para ciudadanos en pie y la idea es que sea un curso abierto ¿para qué? para que cualquier tomador de decisiones aprenda cómo tomar decisiones usando los principios de epidemiología y la salud pública y esto es tomador de decisiones hay de todo no importa la carrera así que en este curso que va a cerrar esa trilogía de cursos vamos a terminar este proyecto por fin que ya tiene 2019 hasta 2024 ya 5 años entonces no es un proyecto cualquiera este curso que es Elementor G Investigación hemos bautizado así Redacción Científica y usa este libro como libro de texto y ustedes van a aprender aquí por las autoridades también responsables cálculos de tamaño de muestra con estado y con R cerros de confusión y cómo controlarlo y los diseños de estudio para reportes de series de casos y extroversales casos en control cohorte y revisiones sistemales el segundo curso es el curso de análisis estadístico con R y ahí ustedes van a aprender a usar R y R estudio esta vez en su versión cuarta comenzamos en la tercera edición del curso manejo de datos con R visualización de datos análisis de criatura de datos análisis de variable y prueba de hipótesis análisis de regresión tipo GLM y vamos a aprender regresión lineal logística paso binomial y decox es un curso que yo le llamo estadística con R pero en realidad aprendiendo este curso aprendes todo lo que tienes que saber de estadística y utilizando un software gratuito como R te puedes tranquilamente convertir en un estadístico avanzado y ese es el último curso que es el de primer energía salud pública este libro con un poco de suerte va a ser publicado el próximo año y eso es parte del índice y hemos desarrollado 10 tópicos como ejemplo de caso porque originalmente ya había firmado un contrato con la editorial Planeta que lamentablemente no llegó a cumplir con sus promesas y al final estamos volviendo a intentar publicar este libro por otros medios pero publicar un libro en el país cuesta como 8.000 12.000 solos entonces no es un proyecto barato así que con un poco de suerte esto va a ser publicado a mediados del próximo año y este es el curso de redacción científica que hace una tercera edición arranca el 12 de noviembre estamos en pre-venta hasta el 5 de noviembre el curso cuesta 750 soles en pre-venta lo pueden llevar por 500 soles con un 33% de descuento dura 6 semanas las clases sincrónicas se dan de 8 a 10.30 pm los martes y jueves pero pueden tomar el curso de manera sincrónica completamente porque todas las clases quedan grabadas en un Classroom donde van a estar disponibles por los próximos 3 años que es donde yo he pagado la cuenta de Classroom para ellos entonces es un curso que yo recibo estudiantes del extranjero y estudiantes peruanos y los que se matriculan algunos lo llevan de manera sincrónica otros lo llevan de manera sincrónica pero cada semana tenemos una práctica desarrollada y una evaluación y en esa evaluación si ustedes cumplen con llevar el 50% de las evaluaciones van a obtener un certificado de grabación del curso y en ese curso van a aprender todos estos temas que van desde de la metodología y investigación las buenas prácticas de redacción y los que son aspectos de redacción científica incluyendo el uso de la inteligencia artificial y el uso de gestores de referencia en clase vamos a hacer la práctica que ustedes han visto ahora de manera teórica hay una sesión de práctica donde hacemos y compartimos los scripts compartimos un montón de modelos de prompts los frameworks y los entrenamos ustedes cómo utilizarlos y para que de moto propia empiecen a ganar experiencia aprendiendo todos y cada uno de estos módulos y eso sería todo ustedes tienen mi contacto para mí como ha sido siempre un honor ser su docente espero que les haya gustado esta charla gratuita que los incentive sobre todo a seguir desarrollándose como profesionales y nuevamente me quedo acá para responder alguna pregunta que haya quedado en el aire y ustedes puedan quedarse contentos con esta experiencia ya respondió casi todos los mensajes a el costo permítame mostrarles esto en particular ten un segundo ok esto es el banner del curso y eso va a permitir explicar los detalles del mismo este es el curso de relación científica como les decía ya está en su tercera edición y aquellos que han llevado la primera algunos que han llevado la segunda y otros quieren volver a llevar la tercera ¿por qué razón? porque edición y edición mejoramos mucho los contenidos no solamente a partir del feedback sino los depuramos y hay que actualizarlos y todo un esfuerzo detrás por parte del equipo para mantener los contenidos actualizados y mantenernos en el estado del arte para todo efecto práctico es la tercera edición del curso lo que significa que ya es un curso maduro inicia el 12 de septiembre el costo en preventa es 500 soles hasta el 5 de noviembre y a partir del 5 novieremos estar sacando la promoción de matrícula de dos por uno para que puedan sacarla aprovechar el precio de preventa pero el costo regular del curso es 750 soles dura 16 semanas y va a las clases sincrónicas los martes y jueves y automáticamente terminada la clase el día siguiente por la mañana estamos colgando el video de la clase en el plafón para todos los estudiantes que dieron el curso de manera sincrónica y son personas que por razones de trabajo no pueden conectarse a las clases pero todos tienen acceso a todo el material que incluye desde las grabaciones de las clases en material curado el acceso a la segunda edición del libro que tenemos publicado en impresos y nos lo hacemos en acceso digital y que incluye varios capítulos que no estaban en el video original además de eso una selección curada de referencias y un montón de recursos adicionales pero nuevamente son seis semanas de aprendizaje intensivo e inmersivo en dominar las diferentes habilidades que hemos contado que se aprenden para aspectos de redacción científica ahí está mi contacto de whatsapp para cualquiera que quiera información directa y ustedes si están en esta clase porque ya me han escrito en anteriores oportunidades así que pueden aprovechar el que les solicitan los medios de pago para que puedan matricularse como les comentaba preguntan ojo este es el curso de redacción científica el otro curso que es el de análisis estadístico con R ahí se iban a aprender todas las técnicas multivariadas del mundo entonces ¿qué ha sucedido? yo he empezado a editar este curso de redacción científica y el curso de R en este año en ediciones distintas y ambos están cerrando la tercera edición la tercera corte del curso de análisis estadístico está cerrando ahora ya estamos en la semana 11 y la próxima semana es la última semana de clase y este curso de redacción científica arranca este en noviembre el próximo año lo voy a estar dictando pero ya no con tanta regularidad porque realmente es muy agotado y esta quiero concentrarme en sacar el siguiente curso que es de repente un curso mucho más popular porque ya es un curso para tomadores de decisión y eventualmente queremos que esto trascienda así que vamos a intentar hacerlo un poco más masivo pero nada en ese curso vamos a hablar específicamente sobre epidemiología y salud pública vamos a reiterar algunos temas pero si va a ser un tema es un tema nuevo y los contenidos ya están validados así que vamos a ponernos a disposición de todos por ahora como les decía todos pueden acceder al precio de preventa porque está vigente hasta el 5 de noviembre entre el 5 de noviembre y el 2 de noviembre vamos a vender el curso a costo regular que es 750 soles pero vamos a lanzar la campaña de matrícula TV2 y básicamente va a ser si se matrícula TV2 van a poder acceder al precio de preventa en la última semana nuevamente producir este curso es carísimo no tengo ni idea lo que cuesta pero le hemos tratado de bajar el costo del mismo al mínimo y esos 500 soles es ese costo como tal ¿alguna promoción para el curso de relación científica o para el curso de análisis de datos de ERR? bueno los que son ingresados de los cursos de ERR suelen llevar de relación científica a precio de preventa así hasta la fecha en que inicia el curso y nada hay otras ventajas para ello pero son exclusivamente para nuestros egresados en los cursos anteriores el próximo curso el próximo año vamos a editar el curso de relación científica el de ERR y la salud pública en serie entonces vamos a lanzar primero el curso de salud pública y epidemiología en el verano y por semestre vamos a editar los tres cursos en serie para que aquellos que quieran formarse tomen el curso de redacción tomen el curso de análisis estadístico y el curso de epidemiología y se lo publiquen y es casi como una maestría pero la idea es hacerlo de manera ordenada en secuencia para que se gradúen como investigadores y que eventualmente realmente puedan producir conocimiento de calidad entonces y esto como le decía es la intervención completa del CRAF que es este club de relación científica entonces sí el próximo año vamos a lanzar los tres cursos en orden no sé si nos alcanza la vida para hacer dos iteraciones pero vamos a hacerlo de tal manera que todos aquellos que no nos han llevado hasta ahora puedan llevar los cursos como tal el curso de redacción científica el de análisis de análisis de estadístico con R y el curso de epidemiología y salud pública entonces pero nada ya tenemos las versiones maduras de los tres cursos de los dos cursos y vamos a lanzar por primera vez el curso de epidemiología y salud pública el verano el próximo año entonces el curso de R si más o menos empezamos en febrero estaríamos dictando redacción científica en febrero marzo y el de análisis estadístico estaríamos dictando en abril y mayo y el de salud pública en los siguientes dos meses más o menos esa es la secuencia como por semestre académico algo así necesitamos hacer pero nada son oportunidades para aquellos que las tomen así que espero que no se los pierdan aquellos que se matriculen en este curso de redacción científica van a poder llevar el curso de R y de salud pública y todos los tres se complementan qué tanto pueden llevar depende de su background miren este curso de redacción científica lo llevó la vez pasada a una promoción completa de doctorado porque no es solamente para maestrarnos la gente de doctorado tiene que aprender esto y normalmente no tienen un curso de redacción científica propiamente dicho entonces tuvimos varios estudiantes de doctorado que llevaron el curso por recomendación de su coordinadora y quisimos incluso hacerlo meterlo por el lado de que sea forma de parte de la cátedra de un doctorado en particular lamentablemente no se dio porque este curso es un curso freelance lo dito yo y quien certifica soy yo ¿qué les doy a quienes se vienen en el curso? un certificado por acreditaje y yo les firmo la recomendación en su list kidding y al tercer superior de cada curso yo les doy una carta de recomendación para cuando apliquen un doctorado o apliquen a una beca entonces muchos de mis agresados han ido a hacer doctorados en el extranjero y con la carta de recomendación de un PhD de Hawkins pues tiene su peso ¿no? entonces realmente no es tan fácil conseguir cartas de recomendación y si ustedes están interesados en eso estos cursos son le van a dar esa oportunidad lo único requisito es que terminen en el tercer superior de alguna de las cohortes de estos cursos ¿no? eso eso es básicamente ¿no? ¿por qué razón? porque esto es un club ¿no? esto es una una intervención estructural para promover la investigación de calidad así que con eso voy a parar la grabación nuevamente les agradezco muchísimo a todos y cada uno de ustedes espero que les haya gustado la clase y espero que se anienden a tomar los cursos el club que tengan una linda noche y nos vemos con alguno de ustedes en el curso ¡Gracias!